Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, estoy en Food Wars, he sido invencible después de registrarme durante 10 años. Autor, Lovesnacks, capítulo 289 es un tema hecho a medida, nadie piensa realmente que este es un tema especialmente diseñado para One Shopping, ¿no es cierto? Si es bastante satisfactorio y prepara comida japonesa, entonces básicamente gana, no hay suspenso. No necesariamente, lo has olvidado. Lin Fan tiene un Nirvana a la Cersosimi. 35. Veichene Avenli Wolf Glade. No sé qué audiencia era, de repente mencionó Veichene Avenli Wolf Glade. 0. En un instante, se volvió a freír. En el campo, One Shopping miró a Lin Fan y a la caja de utensilios de cocina que trajo. También sabía sobre Veichene Tianlan Glade antes. Es un patín sobre hielo increíble. Es un milagro poder usar cubitos de hielo para hacer patines de hielo como esos. Entonces, One Shopping también quería ver y presenciar el poder de la hoja de hielo. Pero, mira la caja de utensilios de cocina de Lin Fan. El entorno de almacenamiento de los patines para hielo es extremadamente duro. ¿Cómo podrían colocarse en un lugar tan discreto? En ese momento, Lin Fan se acercó y sonrió con calma. Mayor, entonces empecemos. Solo entonces reaccionó One Shopping y miró al apuesto joven frente a él. Anuncio. Asintió con la cabeza. A continuación, Rei Kawashima dijo en voz alta con voz muy emocionada. La final de la competencia de Chefelite, esta ronda de Lin Fan vs One Shopping, anunció el inicio oficial. 55. Cama cama cama. Clic clic. Tan pronto como se oyó la voz, el campo estaba hirviendo. Todo el público se quedó gritando y aplaudiendo. Los tres miembros del jurado de Wago también caminaron en silencio hasta el asiento del jurado, se sentaron y miraron el campo. Quiero ver cómo Lin Fan ganó One Shopping cuando el tema no es muy amigable. Piensas como yo, One Shopping no es su oponente anterior, es uno de los mejores maestros del país, y dibujar un tema así, es simplemente un regalo. Sí, incluso One Shopping dijo en persona que quería cambiar el tema, pero no esperaba que Lin Fan fuera ignorante y se lo perdiera en vano. Lo siento por él. Se arrepentirá más tarde. 99. Los tres jueces discutieron en voz baja. En el campo, Lin Fan y One Shopping intercambiaron algunas palabras de cortesía y luego los dos se dirigieron al área de ingredientes. No hay duda de que los ingredientes de One Shopping no son muy diferentes de las predicciones del público. Por los ingredientes y condimentos que tomó, se puede ver que es imprescindible para la cocina que hay se aquí. Y Lin Fan, por otro lado, se paró frente al área de ingredientes y se tocó la barbilla, como si estuviera aturdido. ¿Oye? ¿Por qué Lin Fan no se mueve? No es así. Solo reaccioné en este momento. ¿Me arrepiento? Ahora que el juego ha comenzado, arrepentirse es inútil. ¿A este tipo le falta corazón? No contó que cuando One Shopping le dijo que cambiara de tema, ya quería explicarle que no quería aplastarlo con su cocina Kaiseki. Estúpido. Si fuera yo, yo también sería estúpido. Pero si fuera yo, no haría tal cosa en absoluto. En el momento en que One Shopping abrió la boca, acepté inmediatamente. Anuncio. Considerándolo todo, todavía soy joven, de ninguna manera, así es la juventud. El público nunca dejó de hablar. Los ojos de todos también estaban centrados en Lin Fan. Todos pensaron que este tipo era reacio a elegir los ingredientes porque estaba asustado después de ver a One Shopping y asegurarse de que la otra parte iba a ser buena cocinando. Un estallido de arrepentimiento entró en los oídos de Lin Fan, como si fuera a perder en el siguiente segundo. Sin embargo, Lin Fan no tiene miedo. ¿Cómo podría aparecer la palabra miedo en su diccionario? La razón para no actuar temporalmente es en realidad pensar. Todos estaban ansiosos por volver a ver Veichene a Vainly Wolf Blade, y él dudó en su corazón. ¿Quieres utilizar Veichene a Vainly Wolf Blade? Pronto, Lin Fan tuvo la respuesta. Ahora que el juego ha llegado a este punto, no es necesario ocultarlo. Pero, originalmente, estas habilidades culinarias más asombrosas y utensilios de cocina legendarios estaban destinados a reservarse para la competencia azul. Quiero que ese grupo de personas mire bien, sus llamadas mejores habilidades culinarias no son nada frente a ellos. 18. Mire a la audiencia de esta semana, ninguno de ellos no es de élite en la industria. Si es así, que sean reveladores. Entonces, Lin Fan encendió el sistema perdido hace mucho tiempo. Se intercambió otra Veichene a Vainly Wolf Blade desde el sistema. Anuncio. Estaba en la caja de utensilios de cocina que Wang Shoupin pensó que era imposible de guardar en este momento. Luego, después de confirmar que el sistema había eliminado el Veichene a Vainly Wolf Blade, Lin Fan no dudó en extender la mano y agarrar el pargo más grande. Vaya, vaya, vaya. El pargo se debatió de un lado a otro en las manos de Lin Fan. Había una gran salpicadura de agua en el tanque. ¡Guau! El público volvió a estar alborotado. ¡Him Him Ah! Elegí Vesugo al final. Realmente es Vesugo. Si es así, lo siguiente que Lin Fan usará será la espada Veichentianlan. 35. Parece que Wang Shoupin todavía lo está presionando. Hasta ahora, me temo que solo sacando el Veichene a Vainly Wolf Blade podremos seguir compitiendo en pie de igualdad con Wang Shoupin. ¿Puedo finalmente ver la espada Veichentianlan? Se dice que es el nivel más alto de Sashimi exclamación de cierre exclamación de cierre, el significado último de Sashimi. Eso se llama delgado como las alas de una cigarra. Según los jueces en ese momento, incluso si es tan delgado, aún puede reflejar la luz como un espejo. ¡Guau! Las tabletas se calentaron lentamente después de la entrada, todavía se podía sentir claramente, y los nervios del pez latían. Este tipo de manejo de la espada es realmente inigualable. Pero la cocina Kaiseki de Wang Shoupin también es muy buena, así que realmente vale la pena ver la batalla entre los dos de hoy. El público charló, y la mayoría de ellos han sido decididos por Lin Fan, lo que quiere hacer es el Festival Sashimi. Los utensilios de cocina utilizados también son la espada Veichentianlan que nunca se ha vuelto a ver después de solo una falla. Los vítores eran cada vez más fuertes. Lin Fan caminó hacia la mesa de la cocina con este pargo muy grande. Ponlo sobre la encimera. Palmeó suavemente el vientre del pargo. La razón por la que se eligió este pargo más grande es porque el cuerpo de este pargo tiene un gran efecto. En este pargo se esconde un gran misterio. Solo por experiencia, Lin Fan solo necesita mirarlo para saberlo. En el vientre del pargo hay unas huevas muy ricas, y serán unas huevas de calidad muy raras. El peso de este pargo es excelente para el resto de la serie. Las cabezas, los filetes y las aletas de pescado juegan un papel importante. En ese momento, Kawashima reí se apresuró y dijo con una sonrisa. Eso, Lin Fan. La última vez usaste un pargo tan grande e hiciste un mapa grande de pargo rojo, esta vez. ¿Lo harás de nuevo? Lin Fan se rió. Escuché la discusión de la audiencia, ¿por qué no la escuchaste? Si la dorada real tiene un territorio grande, no podrás usar la espada Veichentian Blanc. Y. Dado que ya se cocinó una vez, si no lo actualizas sobre esta base, ¿cuál es el punto de hacerlo? Pero actualizar no tiene mucho sentido. Como estoy muy inspirado ahora, tengo que innovar más. 99. Kawashima reí se sorprendió. Innovación. Veichent Sirius está caliente. Pensé que era solo una especulación de la audiencia 193, pero no esperaba que lo tomaras en serio y realmente quisieras ser Veichentian Benly Wolf Blade. Eso es simplemente genial. Mirando hacia atrás en ese momento, el sasimi que hiciste con Veichentian Benly Wolf Blade, la escena todavía está viva en mi mente. Ahora, puedo verte una vez más usar la espada del lobo celestial Veichentian con mis propios ojos, es realmente asombroso. 35. Anuncio. Kawashima reí aplaudió mientras hablaba, mostrando una expresión de sorpresa. Y esta acción, por supuesto, también fue observada por Guangzhou Upin junto a él. Este tipo, Lin Fan, todavía va a usar Veichene a Benly Wolf Blade al final. Pero. Las dudas de Guangzhou Upin reaparecieron. Dado que se va a utilizar la cuchilla Veichentian Lan, la cuchilla de hielo no está realmente en la caja de herramientas de Lin Fan, ¿verdad? Aunque ahora es invierno, la temperatura interior no ha alcanzado un estado que pueda mantener intactos los patines de hielo. Ese tipo volvió a hacer alguna protección mágica. Pero Guangzhou Upin es diferente de otros chefs. Después de todo, es un chef muy experimentado con muchos años de habilidades culinarias. Cosas así, solo pensar en ello mientras cocinas, no le afectarán en absoluto. Sin embargo, del lado de Lin Fan. En ese momento, al ver eso, simplemente acarició ligeramente el cuerpo del pez. Con un movimiento familiar, saque una aguja muy larga. Tamborileo. Experto en acción, pérfora con fuerza la aguja de la cabeza del pez. La dorada, que todavía luchaba, se fue calmando poco a poco. El pescado no se mata directamente, que es un método en el que los chefs son buenos. El pargo no murió, simplemente le destruyeron los nervios, dejando al pez entero paralizado y realmente vivo. Luego, Lin Fan se dio la vuelta y caminó hacia la caja de utensilios de cocina. Anuncio. En este momento. Los ojos de todos se movieron al unísono con los de Lin Fan. Abre la caja de los utensilios de cocina. Hay una deslumbrante variedad de cuchillos de cocina y otros utensilios de cocina frente a la gente. Y de esta caja de utensilios de cocina, Lin Fan sacó el más discreto. Solo un cuchillo de cocina normal y corriente. Incluso en la carcasa del cuchillo de cocina ya parece muy anticuado. Puede describirse como lamentable. Era un cuchillo así, Lin Fan lo sacó. Kawashima Rei lo reconoció de inmediato. Al verla, inmediatamente dijo sorprendida. Es realmente el Veichene Avenly Wolf Glade. Guau. De repente, la escena volvió a hervir. Kawashima Rei gritó. Esta es la espada Veichentian Blanc. Reconozco este cuchillo. La última vez que Lin Fan lo usó para hacer sasimi, también pensé que parecía una hiada, y pensé que era solo un cuchillo de cocina común y corriente. Pero. Parece decir que la discreta cubierta exterior de la cuchilla está especialmente preparada para mantener la temperatura constante de la cuchilla de hielo. Así que nada como otros cuchillos de cocina tiene un aspecto elegante. Así es. 35. Preguntó Kawashima Rei expectante. Debido al conocido, parecía extraordinariamente emocionada. Lin Fan sacó el cuchillo de cocina y luego tomó un cuchillo de siete estrellas. Anuncio. Luego, después de cerrar la caja, sonrió tranquilamente y dijo. Sí, Kawashima-san tiene muy buena memoria. Esta es la espada del lobo celestial de Veichentian. Esta apariencia aparentemente ordinaria y discreta realmente existe para garantizar que el patín de hielo del interior no se derrita. Entonces. No tiene una apariencia tan hermosa como otros utensilios de cocina. De un vistazo, la gente sabe que es un cuchillo de cocina valioso. ¿Por qué? A menudo las grandes cosas no se centran en la apariencia, sino en el interior. Las palabras de Lin Fan parecen burlarse de aquellos chefs que sólo prestan atención al valor de los ingredientes. Durante un tiempo, los chefs fuera de la cancha se sintieron avergonzados. Oye, este tipo realmente se atreve a decirlo. No es sólo un pequeño logro, entonces es arrogante. Sí, sólo escuchar esto ofende a la gente. ¿Qué significa prestar atención sólo a la apariencia? Las palabras de Lin Fan significan que sólo prestamos atención a la apariencia de nuestros platos, sólo elegimos los más caros y usamos los ingredientes más raros para superponerlos. Por lo tanto, también lo eleva, connotando que los platos que cocina tienen el sabor perfecto aunque no tengan una apariencia hermosa. Eh, esta frase ha ofendido a mucha gente aquí a la vez. Es mejor que este niño haga este plato perfectamente, no, debe ganar este juego, de lo contrario, tengo miedo de que me pisen. Los chefs fuera del campo expresaron su descontento. Lin Fan en el campo no estuvo de acuerdo, no le importaba en absoluto. Regresó silenciosamente a la mesa de cocina. Al dejar a un lado la Veichene a Benly Wolf Blade, no tenía la intención de usar esta espada de inmediato. En cambio, abrió el delicado cuchillo de siete estrellas que tenía al lado. Estos cuchillos de siete estrellas son los dos más pequeños de la serie y parecen muy delicados en la mano. Por esta razón, su funcionamiento también es muy cómodo. Vi a Lin Fan con un cuchillo en una mano, parado frente al pargo, respirando profundamente. Entonces, vi sus dos manos ligeramente levantadas. Vi que Lin Fan levantó ligeramente las manos. ¡Shuu! El disparo es rápido y el cuchillo muy potente. La cámara hizo zoom y vi una grieta en el vientre del pargo. Lin Fan abrió suavemente el vientre del pez. ¡Wow! Estalló otra luz dorada. ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Quin Quan! ¡Quin Quan otra vez! Esta vez, no tiene nada que ver con las habilidades culinarias de Lin Fan, ¿verdad? El estómago del pescado en realidad estallará con una luz dorada. Realmente no puedo pensar en eso, Lin Fan no podría haber manipulado el pescado antes de procesar el pargo. Bien. Hablando de eso, ¿es posible que sea un problema con el cuchillo? Debido al fuerte cuchillo, ¿es aún más poderoso para manejar este pargo? No puede ser así. En un gran artesano de cuchillos, solo vi un cuchillo. Estoy más inclinado. Cuando Lin Fan estaba seleccionando besugo, ya había descubierto que este pescado es excepcional. 5. Mira, las huevas de este pargo. Un miembro de la audiencia se sentó directamente y señaló el frente del escenario. De repente, la atención de todos estaba del lado de Lin Fan. En el momento en que se abrió el estómago del pez, las huevas doradas de dorada aparecieron instantáneamente a la vista de todos. A diferencia de las huevas que he visto antes, las huevas de este pargo, incluso desde lejos, solo se ven a través de la lente. Bajo la macro distancia, los granos de huevas de pescado son cristalinos y llenos de granos. Bajo el foco, refracta la luz brillante. ¿Es asombroso? No. ¿Se puede ver a simple vista que este pargo es diferente? Un juez sacudió la cabeza con emoción. Anuncio. El juez que antes tenía una actitud arrogante abrió mucho los ojos y dijo en silencio. Esto. ¿Cómo pudo este tipo reconocer a simple vista que el vientre de este pargo se ha convertido en nuevas perfectas en tan poco tiempo? Esto es escandaloso. Para lograr tal habilidad, debe ser un chef con muchos años de rica experiencia. Incluso yo, no puedo garantizarlo al 100%. Solo se puede reconocer a simple vista. Es imposible. Bueno, mejor dicho, este niño simplemente tiene suerte. 66. Wanshou Pin entrecerró los ojos y miró inconscientemente en dirección a Lin Fan. Tengo que admirar que este tipo, Lin Fan, tenga un juego. Solo a simple vista, sin tocarlo con las manos, ya se puede saber si el pargo es bueno o malo. Existen ciertas desviaciones en la selección de huevas de pescado, incluso por parte de personas experimentadas. Inesperadamente, Lin Fan eligió la correcta con tanta precisión. Si no fuera por suerte, entonces el taoísmo de este tipo es realmente muy profundo. Esto por sí solo ya ha matado a muchos chefs en segundos. Wanshou Pin negó con la cabeza y sonrió con complicidad. Realmente apreció a Lin Fan. No importa cuál sea el resultado final, Wanshou Pin quiere tener una buena comunicación con Lin Fan. En algunas cocinas, incluso si es un cocinero experimentado, necesita mejorar y adoptar cosas nuevas. En cualquier caso, Wanshou Pin no fue influenciado por Lin Fan de principio a fin. Esta es la cualidad básica de ser chef, y él lo hizo. Todavía tiene mucha confianza en el manejo de los ingredientes en sus manos, ignorando las cosas fuera de la ventana, sin importar si hay una freidora en el campo. Mantendrá esa actitud mientras dure el partido. Por parte de Lin Fan, Kawasima reía estado explicando sin parar. La recolección de huevas de pescado esta vez es diferente del corte instantáneo Seven Stars Breakin Army que Lin Fan usó antes. Anuncio. Mientras decía eso, miró a Lin Fan y preguntó. Se llama Kixin Pojun para abrirse instantáneamente, ¿verdad? Todavía tengo un recuerdo fresco del uso del filo del cuchillo y la velocidad a la que el tejido de la piel del pez no puede reaccionar a tiempo. 35. Se abrió el vientre del pescado en un instante y se sacaron las huevas, utilizando los nervios y el tejido fibroso que aún no habían sido examinados, y poco a poco se las restauró. El pez todavía está vivo y no está afectado en absoluto. Pero ahora es diferente. Lin Fan mató el pescado directamente, lo que demuestra que no solo se utilizan las huevas, sino que la carne del pescado también es útil. Vaya, tengo muchas ganas de que llegue esto. Después de todo, esto es solo un calentamiento, ¿verdad? Porque el Veichene Avenly Wolf Blade aún no se ha mostrado. ¿Puedo hacer una suposición audaz? Lin Fan quiere hacer caviar y está haciéndose así mi con Veichentian Lang Blade. Cero, pide flores cero cero. Si ese es el caso, entonces este plato es absolutamente increíble. Kawashima Rei se emocionó cada vez más mientras hablaba y miró expectante a Lin Fan. Al ver esto, Lin Fan sonrió y dijo. Parece que me conoces bien, compañero de clase. 5. Rei Kawashima se sonrojó. Luego, Lin Fan continuó. Pero, solo se puede decir que solo sé un poco sobre mí. Solo la mitad de la razón. Efectivamente, yo uso estas huevas de pescado, y tengo que cortar el filete de pescado, pero... Esta versión mejorada del plato definitivamente hará brillar tus ojos. Kawashima Rei pareció sorprendida y siguió asintiendo con la cabeza. El público es más. Anuncio. ¿Lin Fan quiere hacer una versión mejorada de la cocina? Recuerdo que en las huevas de Esturión, la serie de Sashimi, hizo Sashimi y otros platos. Me da mucha curiosidad, ¿qué podría hacer? No sé si todavía lo recuerdas. Senghin Lin Fan ha cocinado un plato de aleta de pescado, ¿no debería ser una combinación de los dos? Wow, cuando dijiste eso, lo recordé, es muy probable que este sea el caso. 35. El público siguió hablando. Lin Fan también solo se cuida a sí mismo y maneja los ingredientes. Pero debo decir que estas personas lo han visto muchos juegos y todavía tienen cierto conocimiento y comprensión de sí mismos. También es posible que el gato ciego se encontrará con el ratón muerto y acertara. El siguiente paso de Lin Fan es hacer aletas. Son las aletas las que alguna vez obtuvieron el Sashimi sorpresa. Sin embargo, esta vez, dado que es una versión mejorada, se trata de combinar los dos en uno. Pensando en esto, Lin Fan una vez más sacó otro cuchillo de siete estrellas. En ese momento, la dorada estaba simplemente paralizada y todo el pez todavía estaba vivo. Esto es para garantizar la frescura. Entonces Lin Fan le dio la vuelta al pez y comenzó con la aleta dorsal. Silbido. Zumbido. Corta fácilmente las aletas de la parte posterior del pargo. Cero. Lin Fan es muy sofisticado y rápido. Ni siquiera las cámaras pudieron captar su velocidad y el público solo vio un destello de sombras. Se cortó el trozo de aleta dorsal y se colocó en el plato. En ese momento, los jueces se dieron cuenta de que Lin Fan eligió un pargo tan grande. Solo ahora entiendo que este pargo que eligió Lin Fan está matando completamente dos pájaros de un tiro. No, está matando dos pájaros de un tiro. De hecho, también lo descubrí cuando se ocupaba de la aleta dorsal. Si las aletas se cocinan por separado, es posible que se consuma mucha dorada. Después de todo, cuanto más pequeña sea la dorada, más parte será menos. Esto definitivamente no es caro. Si las aletas están demasiado tiernas, el sabor será muy diferente. Ahora puedo imaginar 193. La sensación de comer aletas en mi boca debería ser crujiente y refrescante, ¿verdad? Como nunca antes lo había comido así, escuché que se combina con la salsa especial de Lin Fan. Es simplemente excepcional. Sí, otro buen amigo mío, que antes era el juez de la alabarda de Lin Fan. Me dijo que el sassy mi sorpresa le dio mucho regusto, pero, esta vez Lin Fan hizo una versión mejorada. Sí, no lo haría. ¿Sabe aún mejor? No puedo esperar. Es solo que los dos jueces siguieron elogiándolo. El juez, que menospreció a Lin Fan desde el principio, pareció condescendiente de principio a fin. Tranquilo, como examinador de Wago, ¿cuántas delicias del mundo nunca has comido? ¿No es solo un sassy mi? ¿No está simplemente cortado de dorada? Solo porque fue hecho por Lin Fan, esto el ingrediente no es besugo. ¿No son las aletas de pargo? Es ridículo, por favor mantén tu actitud como Wago. Dijo el hombre con desdén. Más tarde, al verlo tomar sus manos nuevamente y mirar a Wanshou-Pin, dijo, solo Wanshou-Pin puede ser llamado un maestro bien merecido. 99. Anuncio. Todavía recuerdo que cuando fui a su restaurante para calificar, el kaiseki que preparó fue inolvidable hasta el día de hoy. A lo largo de los años, Wanshou-Pin ha mejorado constantemente sus habilidades culinarias. Si quieres hablar sobre el maestro que conoces todos los días, definitivamente se puede llamar a Wanshou-Pin el líder. Ya sean calificaciones o experiencia, es bien merecido. 39. En cuanto a Lin Fan, 35. Realmente no entiendo lo que Nakiri-senpai está pensando. ¿Cómo te atreves a entregarle Tsuki a un chico de pelo amarillo tan inmaduro y despreocupado? Realmente atrevido. Mientras hablaba, el hombre todavía miraba a Wanshou-Pin. Sin embargo, en ese momento, la escena estaba fuera de control. ¿Por qué? Después de que Lin Fan terminó de procesar las aletas dorsales, hizo algunos ajustes en la fuerza cuando comenzó a procesar las aletas en ambos lados del pargo. Las aletas de un año se cayeron suavemente, dibujando un hermoso arco en el aire. En el centro de atención, las aletas son coloridas. La luz incidía sobre la mesa de cocina a través de las aletas y la belleza era asfixiante. Wow, no recuerdo cuántas veces dije Dios mío. No se trata sólo de cortar una aleta, Lin Fan hizo una batalla tan grande. Anuncio. Las aletas son así. Cuando el Beichene Avenli Wolf Plade se use más tarde, no será devastador. 35. El viaje de hoy realmente vale la pena, es un placer para los ojos, un placer para los ojos. He visto Beichene Avenli Wolf Plade de Lin Fan en internet, y me atrevo a decir que todas las personas que vieron el video por primera vez deberían pensar lo mismo que yo, pensando que los efectos especiales se agregaron más tarde, pero, hoy cuando vi las aletas cortadas, me di cuenta de que realmente no hay ningún efecto especial. Por ejemplo, las huevas de pescado de ahora, es un nivel de libro de texto. En los años que llevo en la industria de los chefs, nunca había visto una selección tan precisa de carne de pescado, y griega. Este método de tomar huevas de pescado, esta es la primera vez que lo veo. Igual que el que acabo de ver ahora, siempre pensé que el video anterior de tomar huevas de pescado era falso. En este mundo, ¿cómo podría haber un cuchillo que pueda vencer las fibras nerviosas del pescado? Pero, justo ahora, Lin Fan me enseñó una lección. Acción prueba que hay en este mundo, él existe. 35. Da tanto miedo, da tanto miedo. Realmente no es en vano que vine a Tokio para ver el juego de Lin Fan. Ahora estoy pensando, si me encuentro con Lin Fan en el azul, oh Dios mío, este tipo es tan bueno. Un terrorífico adversario. Los chefs fuera del campo discutían en pocas palabras cero. Y esta vez. Lin Fan estaba listo para hacerlo de una vez y no tenía intención de detenerse. Lanzando el cuchillo suavemente, el cuchillo de siete estrellas que tenía en la mano volvió a la funda. Luego, Lin Fan tomó la espada del lobo celestial Veichen. Wow. Hubo un alboroto fuera del campo. Finalmente, Lin Fan finalmente usa la espada del lobo celestial Veichen. ¿Sí? Después de esperar tanto, finalmente está aquí, la cima de la popularidad de este juego, Veichen Tianlang Blade. Esta es la segunda vez que veo el Veichen Avenly Wolf Blade, y todavía estoy muy nervioso y emocionado. De verdad, tienes que creerme, más tarde, cuando veas el Veichen Avenly Wolf Blade desenvainado, te sorprenderás. Aquí lo tienes. Más que sorprenderse, el trabajo del cuchillo de Lin Fan coincide con la espada Veichen Tianlang, abre los ojos y mira, ¿cuál es el significado último del Sasimi? Anuncio. Especialmente el del jurado, mantén los ojos abiertos. El significado último del Sasimi no es lo que has comido antes, los llamados ingredientes de alta gama pueden ser comparables. El público estaba extasiado. Luego, ve a Lin Fan sosteniendo el extremo cero, cero, de Veichen Avenly Wolf Blade en una mano. Arco. Solo se escuchó un chirrido. La espada de Veichen Tianlang está desenvainada. En el momento en que fue desenvainada, la hoja hecha de hielo instantáneamente exhaló un aire frío. Una tenue luz azul estalló en un instante. Arco. El Veichen Avenly Wolf Blade fue sacado directamente. Bajo la refracción del foco, el cuchillo estaba terriblemente frío, refractando todo el estadio en una luz azul. Guau. En un instante, la temperatura del lugar pareció bajar a cero en un instante. Los escalofríos golpearon las espaldas de la audiencia. Este, este cuchillo, ¿cómo se puede hacer esto? El público estalló en exclamaciones. El ingeniero de iluminación también tiene mucho conocimiento y puede atenuar las luces del campo. El propósito es poder mostrar muy bien el Veichen Avenly Wolf Blade. Después de que las luces se atenuaron, el Veichen Avenly Wolf Blade reflejó una tenue luz azul, haciéndola aún más intensa. Esta luz azul ilumina todo el cielo lunar, volviendo azul el lugar. El público en este momento es como estar en las profundidades del mar. Ah, es tan hermoso, es inimaginable, resultó ser el efecto reflejado por un cuchillo de cocina. 35. Este cuchillo es tan ruidoso como su nombre. Veichen Tianlang Blade es realmente un buen nombre. Se dice que este Veichen Sirius Blade fue hecho por Linfan usando un trozo de hielo extremadamente frío, por lo que la temperatura de esta cuchilla de hielo es extremadamente baja. La última vez que Linfan usó este Veichen Sirius Blade, debido a que no hubo fuerza externa, para maximizar el sashimi, el pescado se cortó directamente con las manos desnudas, provocando que las palmas se congelaran. Piénsalo, ¿qué tan loco es hacer tal movimiento? Sí, también escuché sobre esto. No, 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 no lo escuché, pero lo vi en el video 08. Aunque la captura de pantalla del video en internet no es muy clara, puedo ver que Linfan está cortando el pescado. Después de la película, tenía las manos congeladas. No es de extrañar, esto también explica por qué Linfan no usa esta Veichen a Benly Wolf Blade. Primero, porque el costo de este cuchillo es muy alto, aunque frente al dinero, siempre que pueda cocinar ingredientes perfectos, ¿cuánto cuesta? El dinero no importa, pero lo segundo es lastimarte las manos. Para un chef, un par de manos son tan importantes como la vida, si pierdes estas manos, es mejor morir. Sí, por eso, es cierto que este sashimi es el significado último de pescado. Este tipo de comida definitivamente no es la misma que la de los restaurantes del mercado, esto es realmente único. Además, se dice que hay muchos chefs, y ellos también son grandes chefs. También han tratado de imitarlos, pero al final todos fallaron. Incluso si obtienes cubitos de hielo extremadamente fríos, incluso puedes usar algo como nitrógeno líquido en su lugar. Pero, no hay habilidad con la espada como Linfan, cualquier cosa es inútil. 99. Sí, por eso dije que este es el único. Solo puedo decir que los jueces tienen mucha suerte. Esa oportunidad es realmente rara, el único plato en el mundo, no importa cuánto dinero gastes, no puedes comerlo, después de todo, tienes que consumir tu propia salud. 35. Por eso digo que Linfan es un lunático, incluso puede pensar en cocinar de esta manera. Este es definitivamente el amor por la cocina, no, debería ser el nivel de obsesión. Esto puede ser considerado como un verdadero chef, esto puede ser llamado chef. Por el bien de cocinar, realmente puedes contar con todas las consecuencias, solo para poder presentar la mejor cocina. Anuncio. Es raro tener semejante espíritu y visión a una edad tan temprana. 6.699. Los chefs presentes no solo exclamaron de admiración. Este estilo está cambiando un poco rápido. Wang Shoupin a un lado ya lo había visto. Siempre ha estado tranquilo y firme, pero en este momento, realmente no pudo evitar querer echar un vistazo, mirando la VHN a Ben Lee Wolf Blade en la mano de Linfan. Esta hoja de hielo, después de quitarle el caparazón, reveló una hoja azul tenue, que parecía estar fría. Pero es muy bonito, solo que la gente no puede evitar querer ver más. Wang Shoupin todavía está muy tranquilo, pero para utensilios de cocina tan mágicos, realmente no tiene forma de ignorarlos e ignorarlos. Al mirarlo, Wang Shoupin olvidó que en ese momento estaba teniendo un enfrentamiento culinario con Linfan. Justo cuando ordenó sus emociones y se preparó para entrar en su propia conciencia, para poder dedicarse a cocinar. En este momento, para garantizar que la cuchilla de hielo no se derrita en el entorno actual, Linfan rápidamente agarró la cuchilla de hielo. Una fuerte sensación de escozor lo golpeó instantáneamente. Este aire frío y penetrante irradiaba desde las manos a todo el cuerpo. Anuncio. Lo hace todo, cada poro se encoge rápidamente. Incluso con el sistema, la congelación de Linfan se recuperará lentamente. Pero como chef, también es fundamental mantenerse saludable todos los días. Mientras puedas cocinar platos perfectos y sorprender completamente al mundo, esta pequeña lesión no es nada en absoluto. Entonces. Luego, cuando Guangzhou Upin acaba de entrar en el estado de identidad, de repente. Linfan agitó los brazos. La luz azul imitida por Beichene Avenli Wolf Blade se movió con el brazo de Linfan, y la luz también se movió lentamente. El público contuvo la respiración y miró fijamente la pantalla grande. No quieren perderse cada segundo. En este momento. En el momento en que la cuchilla de hielo tocó el pescado, emitió un sonido y salió humo blanco. Esto hizo que la audiencia tragara saliva inconscientemente. Esto tocó la carne del pescado y la temperatura extremadamente baja cortó la cabeza del pescado sin dudarlo. Mire la hoja de hielo que Linfan sostiene en la mano. Anuncio. No hubo la más mínima vacilación en 193, ni hubo temblor, y la palma se sostuvo con fuerza así. Kawashima rey se sorprendió en ese momento. Oh, Dios mío, esta vez, estaba tan cerca y con tanta seriedad observando a Linfan usar esta Beichene Avenli Wolf Blade. Incluso si este cuchillo para patinar sobre hielo se distribuye a los chefs, no creo que pueda alcanzar el nivel de Linfan, ¿verdad? Mira la mano de Linfan, si fuera otra persona, me temo que no podría sostenerla ni por un segundo, pero Linfan sostiene firmemente la espada del lobo celestial Beichene. Mire la cabeza del pescado, el lugar donde fue cortada por la congelación estaba congelado por la baja temperatura. Es concebible que la mano de Linfan es increíble, como chef, es simplemente increíble. Solo en este punto, Linfan ha superado a innumerables chefs. Kawashima rey siguió felicitando. Por tales elogios, el público y los medios fuera del campo también expresaron su aprobación. Después de que Linfan coloque la cabeza del pez, coloque el cuerpo del pez en su lugar. Shhh, solo unos pocos de ida y vuelta. La audiencia solo vio el Beichene Avenli Wolf Blade, golpeando al pez de un lado a otro. Sin embargo, ocurrió un milagro. Luego ocurrió un milagro. Justo anticipándose a la multitud, Linfan comenzó a procesar las rebanadas de carne del pargo. Empecemos por la parte del vientre. Vi una tenue luz azul a través de las fauces del pez. Chico. De repente se escuchó un sonido nítido. De las fauces del pescado, trozos de carne como copos de nieve pasaron junto a la cámara. Guau. El camarógrafo quedó atónito. Quedó atónito, persiguió apresuradamente la trayectoria del filete de pescado y apuntó la cámara con firmeza. La cámara muestra un ángulo hacia arriba de 45 grados. En este momento, el ingeniero de iluminación aumentará el brillo de los focos en el campo. Bajo la luz, los filetes de pescado claros parecen poder brillar directamente sobre el suelo a través de la luz. Además, la carne del pescado con piel se mezcla con la grasa de la panza y adquiere colorido bajo la luz. Esta luz de color luego se refractó en todos los rincones. Como un copo de nieve cristalino, bailando en el aire. ¿Esto es filete de pescado? Dios mío, ¿cómo puede ser tan bonito? ¿Qué clase de hada espadachín puede hacer esto? Excepto que lo he visto en el video. Esta es la primera vez en mi vida que veo un manejo de la espada tan asombroso. 99. Anuncio. ¿Qué diablos Slim Fan? Esto es demasiado hermoso. Es demasiado exagerado. Nunca había visto un cuchillo tan hermoso. Este filete de pescado. La luz incide en la grasa del pescado. La grasa blanca. Y luego otra vez. Qué hermoso seguir la colorida piel del pez para reflejarse en todas partes. ¿No es así? Ahora puedo imaginar que este pescado se derrite en tu boca. Es como la carne de Rescuroge Wagu, la grasa del pescado parece tener líneas, distribuidas uniformemente, y griega. El color del pescado es brillante, esta panza de pescado, gordo y fino, la grasa se deshace en la boca y el pescado debe quedar tierno y terso. 35. Dios mío, lo describe así, tengo muchas ganas de probarlo, pero desafortunadamente no soy un juez en el campo. El público quedó asombrado. Los tres jueces de la UGO que forman parte del jurado llevan mucho tiempo inquietos. Incluso desde el principio, el hombre que despreciaba a Linfan. En ese momento, sin parpadear, miró fijamente a Linfan en el campo. El hombre se quedó mirando el trozo de pez que flotaba en el aire, bailando en el aire. Las finas rodajas de carne, como si alguien pudiera decir algo, las rodajas de pescado se podrían hacer estallar sin mucho esfuerzo. El hombre sacudió la cabeza y suspiró. Este Linfan, realmente tiene unas habilidades con el cuchillo tan increíbles. Esto es realmente algo que no esperaba, no esperaba, este tipo en realidad. Oye, todavía lo subestimo. Originalmente pensé que sus habilidades con el cuchillo eran solo campanas y silbatos, y solo estaban debajo de la cámara, posiblemente debido a desalineaciones y desviaciones de la visión humana, etc. para lograr el efecto final. 35. Sin embargo. Simplemente me siento aquí así y los jueces pueden ver claramente que cada paso de Linfan se puede presentar sin callejones sin salida. No hubo sesgo visual ni casualidad. Linfan confía en su propia fuerza, su excelente habilidad con los cuchillos y sus habilidades culinarias para mostrar a todos un método de corte de sashimi que sorprendió a la audiencia. No es de extrañar que haya habido rumores en el mercado de que el sashimi de Linfan cortado con una cuchilla Beichentianlan es el significado último de carne de pescado. Un pescado tan delicioso se cortó vivo cuando la dorada estaba paralizada y en el momento en que la espada Beichentianlan cortó el pescado. La temperatura ultra baja congela el pescado instantáneamente, que es como congelar peces vivos instantáneamente a la temperatura del nitrógeno líquido. Anuncio. De esta manera, la delicia del pescado se puede conservar rápidamente y, después de comerlo en la boca, la temperatura residual de la lengua congelará el pescado. En este momento, los nervios del pez se pueden activar inmediatamente y el latido del pez se puede sentir en la boca. Linfan adoptó este principio para lograr la máxima frescura del pescado. Me atrevo a decir que este debería ser el caso hasta ahora, en la preservación del sashimi, el enfoque de Linfan ha sido llevado al extremo y ha llegado al techo. La actitud de un hombre es realmente un giro de 180 grados. Los dos jueces que lo rodeaban no se sorprendieron en absoluto. Si esta vez el juez aún mantiene ese tipo de actitud arrogante, no es normal. Hará que la gente sienta que puede tener unas vacaciones con Linfan y que deliberadamente está dificultando las cosas. Entonces. Otro juez también exclamó. Escuchando su análisis, no puedo esperar a probar el sabor de este filete de pescado. Especialmente la aleta y la parte del vientre. Debido a que el clima se está volviendo más frío, el pargo en este momento está listo para almacenar grasa, pero el contenido de grasa en el cuerpo no excede el estándar. Entonces. Este gordo y delgado es realmente perfecto, se puede decir que la posición de las fauces del pez es la esencia de la esencia. Tengo muchas ganas de comerlo ahora mismo. Otro juez también negó violentamente con la cabeza. Sin embargo. Justo cuando todos pensaban que la panza de pescado cortada por Linfan era solo un espectáculo. Anuncio. A continuación, tendrá los pies en la tierra y cortará el resto del pescado de manera constante y constante. Todos están equivocados. Mientras el filete de pescado flotaba en el aire, Linfan aceleró y comenzó a cortar otros trozos de carne. La carne del pescado se cortó trozo a trozo. Esto es más delgado que la parte del vientre de ahora y se puede usar directamente como espejo, ya que refleja la luz. Esta luz se refractó nuevamente a todos los rincones del estadio. Una vez más hizo que todos hirvieran, pieza tras pieza. El filete era un billete muy ligero en el aire. En el momento en que estaban a punto de caer, las acciones de Linfan los volaron hacia el cielo. Es tan hermoso que es como un festival de copos de nieve en el cielo. Como un filete de pescado que parece un espejo, las cosas que lo rodean se reflejan en el filete de pescado. ¡Guau! El público gritó. Esto es simplemente, increíble, estoy tan emocionada, nunca había visto un trabajo con cuchillo tan increíble. ¿Cómo lo hizo Linfan? Dios mío, este no tiene ningún valor, he vivido durante décadas y esta es la primera vez que veo una escena de cocina tan espectacular exclamación de cierre. Entonces, Linfan hizo otro movimiento. A continuación, Linfan es otra acción. Volteé el pargo medio cortado. Y esta vez. Era como un filete de pescado con forma de espejo, como si hubiera entendido las instrucciones. En el momento en que Linfan sacó el plato, respiró hondo y exhaló. De repente, los trozos de pescado, como hojas caídas, cayeron ligeramente sobre el plato. Zumbidó. Dos veces más. Esta vez, Linfan fusionó el manejo de la espada de las siete estrellas rompiendo el ejército con la espada del lobo celestial Beichen. El núcleo de la técnica de espada de Seven Stars Breaking Army es ser rápido. Cuando el público no vio lo que estaba pasando. Trozos de pescado, una vez más vuelan hacia el cielo. Y esta vez, la velocidad fue incluso más rápida que antes. Alguien incluso exclamó. Estaba parpadeando hace un momento. Linfan ya había cortado el pescado, y esta vez, ni siquiera me atreví a parpadear. Seguí mirándolo así. Ocurrió un milagro. Sin embargo, ni siquiera vi una sombra, lo cual es demasiado exagerado. 193. Súper rápido. 35. Hice un cálculo aproximado. Aunque parece ser solo un sasínio ordinario, la velocidad de corte de Linfan ha superado el límite de los seres humanos. 14 rebanadas. Es decir, Linfan cortó al menos 22 cuchillos en él en el momento en que cortó con su espada. 39. ¿En realidad? ¿Es cierto lo que dijiste? En el momento de blandir el cuchillo, puede realizar 22 golpes. Esto no es solo un problema de exceder el límite de velocidad de los seres humanos. Esto da demasiado miedo. Anuncio. Sí, no puedo hacerlo mal. Y lo hice de nuevo. Ese instante es aproximadamente 1,75 de segundo. Es decir, 13,33 milisegundos. A partir de esto, se puede calcular que Linfan está en el tiempo para cada cuchillo dura aproximadamente 0,08 milisegundos, lo que equivale a unos 12,500 cuchillos en un segundo. Esta velocidad es asfixiante, así que continuaré calculando, si son aproximadamente 12,500 cuchillos en un segundo, y de acuerdo con la longitud de este pargo, entonces la velocidad aproximada de Linfan es al menos Mach 12 o más. ¡Ahí a Dios mío! ¿Mach 12 o superior? ¿Cómo te atreves a decir que esto está más allá del límite de los seres humanos? Esta claramente no es la velocidad de los seres humanos normales. ¡Qué miedo, qué miedo! 66. Todos estaban hablando. Los medios son aún más, uno a uno, según acaba de afirmar quien acaba de utilizar el teléfono móvil para realizar el recuento. Los números que salieron fueron más consistentes con los de la audiencia en este momento. Momento. La arena volvió a estar en silencio. Estaba asustado por la velocidad de Linfan. En ese momento, incluso Guangzhou Ping, que siempre había estado tranquilo y estable, comenzó a perder la compostura en ese momento. No pudo evitar darse la vuelta una y otra vez. Ver a Linfan cortar filetes de pescado a una velocidad tan increíble. El punto es que, debido a la brisa generada por la velocidad del movimiento del cuchillo de Linfan, estos filetes de pescado continuaron flotando en el aire y no cayeron. Era como si se hubiera instalado una luz láser en el campo y una tenue luz azul se reflejara en todas partes. Y el público también está muy consciente, apagando el flash de la cámara, el propósito es ver esta asombrosa escena con claridad. Guangzhou miró fijamente al cielo. Este trozo de pescado es delgado, esta es la primera vez que ve una exhibición de cocina en vivo tan increíble en tantos años en la industria del chef. Anuncio. Esto va mucho más allá de cocinar y lucirse. Se puede decir que esta es una obra de arte, huerfana, la única en el mundo. Guangzhou Upin finalmente supo por qué la gente había estado copiando la cocina de Linfan, pero nunca habían podido reproducirla con éxito. Con un cuchillo de cocina así y un trabajo con cuchillos tan increíble, aparte de Linfan, probablemente no haya otra persona en este mundo que pueda demostrarlo. Fue realmente impactante, Guangzhou Upin no pudo controlarse y no fue a ver a Linfan. La cocción en su mano se detuvo de repente y sus ojos miraban directamente al aire. Al ver esto, Linfan le sonrió a Guangzhou Upin. Guangzhou Upin se quedó atónito al ver esto, pensando que seguiría cocinando. 18. Ahora que Linfan lo ha visto y ha superado su conmoción en este momento, no hay nada que ocultar. Simplemente generosamente, salió de la mesa de la cocina. Caminó hacia el frente de la mesa de cocina de Linfan para poder verlo mejor. Al ver esto, Linfan todavía sonrió y dijo. Mayor, es raro que un mayor tenga un espíritu tan elegante, poder dejar la comida en su mano y venir a ver mis habilidades culinarias. Guangzhou Upin todavía entrecerró los ojos, sonrió y dijo. Es cierto que las ondas traseras empujan a las ondas delanteras, me temo que nadie se sorprenderá de tu habilidad con la espada, no querrás verlo de cerca. Como chef, ¿cómo puedes perderte una escena como esta? Incluso si es mi oponente, siempre que sea una gran habilidad culinaria, estoy muy dispuesto a verlo aquí. Linfan sonrió y dijo. Dicho esto, las personas mayores tienen que controlar el tiempo, después de todo. Es un juego y solo falta una hora. 99. Anuncio. Guangzhou Upin ya sintió y sonrió. Puedes estar seguro de esto. Creo que también puedes entender que ya que puedo quedarme aquí con tanta calma, incluso si solo quedan unos minutos de juego, siempre y cuando haya determinado algo, debe haber una manera de hacerlo. Linfan sonrió y no dijo nada. Justo después de su breve intercambio con Guangzhou Upin. Todo ese pargo ha sido cortado. Vi a Linfan recoger la espada del lobo celestial Beichen. Estallido. Con un sonido nítido, apareció una grieta en la hoja de Beichen Avenli Wolf Plade en un instante. En ese momento, Kawashima Rei exclamó. Este plato ha entrado en el momento más crítico y Linfan va a inyectarle su alma. 6.699. La gente está desconcertada. Justo cuando todo el mundo quiere sentir curiosidad. Vi a Linfan lanzar la espada del lobo celestial Beichen. Grieta. El cuerpo de Beichen Avenli Wolf Plade se hizo añicos instantáneamente. Cristales de hielo rotos cayeron del cielo y aterrizaron en medio del plato de Sassini. Aunque se trata de escoria de hielo, se parece más a un diamante brillante. Esos filetes de pescado que flotaban en el aire cayeron hasta la cima pieza por pieza cuando la escoria de hielo se hizo añicos. El Beichen Avenli Wolf Plade destrozado, la escoria de hielo se amontonó en el plato, formando un iceberg. Esos filetes de pescado, uno a uno, cayeron sobre este iceberg. En ese momento, este iceberg refractó una luz deslumbrante en todo el estadio. Es tan hermoso y tan impresionante. Kawashima Rei caminó apresuradamente hacia el frente y exclamó. Este plato, conozco este plato. La última vez, Linfan cocinó este plato, se llama Lieving Xi and Tai Shan. Sí, es Lieving Xi and Tai Shan. Es demasiado impactante, no esperaba volver a ver este plato, este es el significado último del Sassini. 35. Wanshou Pin está aún más sorprendido que antes. Originalmente pensó que la escena de ahora debería ser la demostración de cocina más sorprendente e impactante que jamás haya visto en su vida. Inesperadamente, Linfan una vez más rompió su cognición en solo unos segundos. En ese momento, Linfan le sonrió a Kawashima Rei. La mentira, Lieving Xi and Tai Shan que mencionaste fue hecha por mí la última vez, pero esta vez. Este plato no debería llamarse Lieving Xi and Tai Shan, porque este Sassini no debe comerse crudo. 35. Kawashima Rei se sorprendió y respondió. No es para comer. Requirió tanto trabajo, y fue tan minucioso, requirió tanto tiempo y trabajo que después de cortar este plato de Sassini, ¿no era Sassini? Linfan asintió, sonrió y dijo. Sí, esta rebanada de pescado fue cortada con una cuchilla de Ichentianlan, el propósito es mantenerla fresca, eso es todo. Kawashima Rei no entendió y todos no entendieron. Linfan se dio vuelta y caminó hacia la estufa. En ese momento, todos recordaron que la cabeza de pescado anterior, Linfan, parecía ponerla en la vaporera. Destapa la olla. Anuncio. Wawa. Estallaron bocanadas de niebla. Sin embargo, tiene un aroma inusual. Sale la frescura del pescado. Sopa de pescado. Dijo Kawashima Rei en shock. Linfan sonrió. Luego, sacó la estufa preparada y la olla caliente. De una sola vez, vierte la cabeza de pescado en el Shabu Shabu junto con la sopa de pescado. Kawashima Rei continuó. ¿Odpot? Lo es. Las rodajas de pescado crudo de Linfan no están destinadas a usarse para Shabu Shabu, ¿verdad? Wow, aunque la olla caliente también es una de mis comidas favoritas, siempre siento que es una lástima que un sashimi tan fino no se coma crudo, sino hecho de Shabu Shabu. 99. Cuando Kawashima Rei habló, su tono era obviamente desilusionado. Linfan lo animó. No te preocupes, este Shabu Shabu no decepcionará a todos. Sin embargo, este pescado también se come para dos, si los jueces superiores quieren probar el sabor del sashimi, cómelo directamente. Los cubitos de hielo del pescado no se derretirán mientras cocino todo el plato, por lo que el pescado siempre se mantendrá fresco. Dicho esto, Linfan continuó manipulando la sopa de cabeza de pescado. Wang Shoupin miró con deleite. Si no fuera por este juego, estaría muy dispuesto a sentarse y observar atentamente la cocina de Linfan. En ese momento, Linfan notó a Wang Shoupin y le recordó amablemente. Mayor. Es la mitad del juego, ¿realmente llegaste a tiempo? Anuncio. Mientras hablaba, Wang Shoupin reaccionó. Mira hacia atrás en el tiempo. Ups. Justo ahora estaba tan concentrado en mí mismo que olvidé la hora. En este momento, todavía está jugando contra Linfan. Sigue siendo el oponente de Linfan. El rostro de Wang Shoupin de repente se puso feo. Pero pronto, para mantenerlo como un señor en la industria del chef, hizo todo lo posible por controlar sus emociones. Es difícil detectar sus emociones en este momento. Todavía entrecerrando los ojos y sonriendo. Pero el corazón está trastornado. Cuanto deseaba en ese momento, se apresuró a apreciar la obra de arte de Linfan. Pero en ese momento, tenía que terminar la cocción que tenía en la mano. Luego de respirar profundamente y reprimir sus emociones internas, comenzó a continuar procesando los ingredientes, el cual estaba casi terminado. Sin embargo, en ese momento, volvió a estar distraído. Linfan realmente anunció que su cocina había sido completada. Rei Kawashima volvió a confirmar sorprendido. Estudiante Lin, ¿estás bromeando? ¿Dijiste que la cocción se había completado? Solo tomó 40 minutos completar la cocción, ¿quieres terminar la cocción antes? Linfan asintió. El campo está aún más sirviendo. Buen chico, yo soy un buen chico. Linfan en realidad cocinó los platos con anticipación. Incluso si es sashimi, ese proceso requiere procesar la carne de pescado capa por capa. Es imposible que cualquier chef lo haga tan rápido. Pero según la velocidad que acabamos de calcular, no es sorprendente. Entonces, Linfan primero procesó la cabeza del pescado, luego la puso en una olla y la coció al vapor para hacer una sopa shabu shabu. Anuncio. Hablando de cabeza de pescado, cabeza de pescado, he visto esto en la cocina china, y es raro comer cabeza de pescado en este país. 39. ¿La cabeza de pescado es realmente deliciosa? Linfan sostenía los platos y dijo con una sonrisa. Algunos espectadores se preguntaban si esta cabeza de pescado está deliciosa. Creo. Esa es una pregunta muy bien informada. Si no sabe bien, ¿para qué lo hago? Si no sabe bien, tengo una manera de hacerlo delicioso. Después de todo, esta cabeza de pescado es la esencia, especialmente la barbilla de pescado. 39. No importa de qué hablen todos fuera del campo, ¿cuál es el sabor de la barbilla de este pez? Linfan trajo todos los platos al jurado. Una olla para shabu shabu tiene una cabeza de pescado en el medio de la olla. La cabeza del pescado ha sido hervida y, aunque la forma todavía está ahí, siempre que se la pinche ligeramente con un palillo, se dispersará inmediatamente. Acompañado de un plato de filetes de pescado como acompañamiento, los cristales de hielo debajo de los filetes de pescado todavía brillaban intensamente. Los tres jueces miraron más de cerca. Como diamantes, los rayos de luz refractados por el hielo rayan sus caras. La carne del pescado es aún más ligera y traslúcida, y tiene un aspecto muy apetecible. En ese momento, uno de los jueces dijo, tengo que probar este sashimi perfecto, así que tengo que probarlo primero. Mientras hablaban, los dos jueces restantes lo siguieron de cerca. Los tres tomaron los palillos al mismo tiempo y alcanzaron los filetes de pescado. Arranca un trozo de pescado. Cero. Los tres jueces tomaron lentamente un trozo de sashimi. Bajo la luz, esta pieza es como un espejo, muy deslumbrante. Él lavó calentamente. Abuela. Al momento de la entrada, el filete de pescado que ya estaba congelado se abrió inmediatamente. Era como si el sello se hubiera deshecho. La carne del pescado se ablandó instantáneamente debido a la temperatura en la boca. Sin embargo, ocurrió un milagro. Después de que la carne del pescado se ablandó, cada nervio y célula de este filete de parco pareció cobrar vida nuevamente. Era lo mismo que antes del pescado, y los jueces sintieron temblar los nervios. El sabor es tan fresco que es simplemente delicioso. Un juez exclamó, el sabor de este pescado es tan fresco y tierno que en el momento en que se cortó el filete de parco, se congeló inmediatamente por 193 exclamación de cierre, el sistema nervioso del parco no respondió y quedó completamente congelado. Después de que la entrada se derrita, los nervios y las células congelados pueden despertarse y aún mantienen el estado de memoria antes de ser congelados. Entonces, el sashimi no tiene paralelo en su delicia. Sin embargo, realmente no lo entiendo, ¿no sería mejor comerlo directamente con un sashimi tan perfecto? ¿Por qué necesitas hacer un shabushadu? 35. Anuncio. En ese caso, ¿no se perdería por completo la delicia del pescado? Oh. Como ya has hecho sasimi una vez, ¿no quieres hacerlo una segunda vez? 99. Si ese es el caso, entonces es totalmente innecesario. Después de todo, incluso la segunda vez, este plato es tan increíble. 55. Es más, es la primera vez que nos conocemos y lo probamos. No te preocupes por eso en absoluto. El juez habló con cautela. Otro juez también dijo inmediatamente. Sí, también creo que es una lástima que un sashimi tan increíble se convierta en shabushabu. Me gustaría comerme todo este plato de sashimi si puedo. Pero, en este juego, el plato principal del infan es el shabushabu, así que... Solo podemos juzgar según el sabor final que presenta el shabushabu, y no podemos juzgar por la emoción de este sashimi. Es una lástima, es una lástima. Si este concurso es de sashimi, no hay duda de que votaré por este sashimi, oye. Mientras hablaba, el juez seguía negando vigorosamente con la cabeza. Siento un poco de pena por este plato del infan. En ese momento, el infan sonrió y dijo. Mayor, aún no lo has probado, así que no deberías llegar a una conclusión tan apresurada. El juez respondió rápidamente. Lo sé, dicho esto, pero amo tanto este sashimi. Anuncio. Un filete de pescado tan perfecto debe comerse crudo, ¿a qué sabe cuándo está cocido? Este tipo de comida, tienes que comer este sabor dulce original. 33. Linfan negó con la cabeza y dijo. El mayor está demasiado preocupado. Desde que hice este plato, esa debe ser mi razón. 99. Esto debe poder garantizar que el efecto final supere al sashimi. Si no, ¿para qué estoy haciendo esto? Los jueces escucharon las palabras de Linfan y parecieron tener algo de verdad. Luego, bajo la sencilla demostración de Linfan, los jueces aprendieron a comer el filete de pescado. Este pescado es muy ligero y fino, por lo que en el proceso de cocción de la carne a fuego lento debemos controlar el tiempo de consumo. 55. Simplemente sácalo de la olla inmediatamente, no demores ni un segundo más. Mientras hablaba, Linfan ya enjuagó rápidamente los filetes de pescado en la sopa de pescado hirviendo. Luego, se retiraron de la olla la cabeza y la barbilla del pescado. Divídelo en tres partes y pásalas a los jueces por turno. Los tres jueces sacaron los cubiertos y miraron la comida en el cuenco. El pescado, que se hirvió rápidamente, estaba humeante y fragante. También está la parte de la barbilla del pescado que se ha cocido a fuego lento en la olla. La parte carnosa y la parte no carnosa se ven muy translúcidas, como una perla fresca. Anuncio. Los jueces fueron los primeros en recoger la parte de la barbilla del pescado y comérselo de un bocado. ¡Guau! En tan solo un breve momento, los ojos de los tres jueces se abrieron como platos. Los tres se miraron. Este, este es el sabor de la mandíbula del pescado. El sabor de la barbilla de este pescado es muy suave y glutinoso, terzo y especialmente tierno. El sabor es tan tierno como comer camarones resbaladizos, pero también tiene un sabor suave y glutinoso, como un trozo de panceta de cerdo hervida hasta está completamente podrido. Se deshace en la boca. Pero, sabe miles de veces mejor que la panceta de cerdo. Este sabor, ahora no hay forma de describirlo con palabras. El sabor es tan bueno que explota. La barbilla de este pescado tiene un sabor tan suave y glutinoso que realmente se derrite en la boca, y la parte grasa que se derrite, el sabor no se puede disipar en la boca por mucho tiempo, y los labios y los dientes son fragantes, lo que hace que la gente se demore. 99. Escuche esto de los críticos. Lin Fan sonrió y dijo, la mejor parte de la cabeza de pescado guisada está en la barbilla del pescado. Y una cabeza de pescado, solo se puede comer este pedacito de carne de la barbilla. Es la esencia de la esencia. Por supuesto, la cabeza de pescado también se puede comer, y la calidad y el sabor de la carne también son diferentes a los de los filetes de pescado, pero... Esta mandíbula de pescado es incomparable. 35. Los jueces asintieron. Sí, ya lo sentí, es increíble, cero, cero, es demasiado delicioso. Todavía tengo muchos regustos, pero desafortunadamente, no es como el filete de pescado, que se puede probar repetidamente. Es una lástima, solo se puede probar este trozo de carne de barbilla. No es suficiente para comer, y todavía no puedo tener suficiente. La cabeza de pescado entera queda completamente deliciosa durante el proceso de guisado y realmente se derrite. Tu boca 99. Sin embargo, sobre esta base, la sopa del guiso de cabeza de pescado se inhala perfectamente en la barbilla, lo que hace que todo el trozo de carne tenga un sabor incomparablemente suave. Junto con este sabor único, debe contarse. Es el más parte tierna del pescado entero. 39. Está delicioso, es realmente delicioso, así que a continuación voy a probarlo. ¿No es tan increíble esta carne de pescado hervida? Dijeron los jueces, recogiendo el pescado de la pecera. En ese momento, la carne del pescado todavía estaba humeando y salieron ráfagas de fragancia. Ah, este aroma es realmente especial, se combina con el olor de esta sopa de pescado fresco. 35. Debido a que el filete de pescado se corta muy fino, siempre que se blanquee un poco, el filete de carne se enrollará naturalmente y quedará muy delicioso. Deja de hablar, lo intentaré primero. Mientras habla, uno de los jueces se traga el filete de pescado y se lo lleva a la boca. Arco. Los nervios del cuerpo se estiraron instantáneamente. Los ojos del juez se abrieron como platos, su cuerpo se tensó y no parpadeó. Al ver esto, los jueces laterales dudaron. ¿Oye? ¿Podría ser que le pasa algo a este pez? No puedo soportarlo. Mientras los jueces hablaban, se metieron el pescado en la boca. Arco. Todos los nervios del cuerpo del juez se tensaron rápidamente. Al igual que el del costado, sus ojos miran al frente. Hasta que el tercer juez se lo comió, la reacción fue exactamente la misma que la de los dos primeros. Anuncio. En ese momento, la gente empezó a hervir. ¿Qué está pasando? ¿Hay algún problema con el pescado que hizo Lin Fan? No debería serlo, no es solo una sopa de filete de pescado, hay algo que no se puede comer o se juntan algunos ingredientes tabú. ¿Cómo es esto posible? Según la experiencia de Lin Fan como chef, él no es un novato. Lo que se debe poner y lo que no se debe poner, debe tener un plan, incluso si es un error, es como mucho el sabor cuando la gente esté decepcionada, no será difícil de tragar. 5. Sí, es cierto. Pero un juez acaba de adivinar que algo andaba mal con la comida de Lin Fan. Como resultado, después de que el juez se la comió, se volvió así. Esto no se puede probar, dijo Lin Fan. ¿El plato de Fan fue un fracaso? Sí, uno de los jueces todavía puede entenderlo así. Puede que sea una cuestión de gusto personal, pero dos y tres son así. ¿No puede esto explicar la razón? Si estaba delicioso, debía haberlo dicho hace mucho tiempo. ¿Podría ser que el plato de Lin Fan realmente decepcionó tanto a los jueces que no reaccionaron? ¿Por qué la brecha es demasiado grande? Quizás eso sea cierto. No los nombraron los jueces hace un momento y sintieron que el núcleo del tema no era el sashimi, sino el shabushadu, y la comida cocinada del oponente quedó decepcionada. Si ese es el caso, entonces sería una lástima. El público estaba hablando. En ese momento, Kawashima reí tomó el micrófono, caminó lentamente hacia la mesa de los jueces y dijo. Eso, seniors. ¿Qué está pasando con este plato de Lin Fan? ¿Es realmente como dijo la audiencia de abajo, porque fue un fracaso, fue sorprendente que las personas mayores tuvieran una sensación de contraste? Recién terminé de hablar, en este momento, Wang Shoupin se acercó con la cocina. Mientras caminaba, entrecerró los ojos, sonrió y dijo. Compañero, puede que estés equivocado. No es como dijo la audiencia, probablemente sea porque la cocina de Lin Fan es tan sobresaliente que los jueces se sorprenden. 35. 35. Anuncio. Kawashima reí abrió los ojos. Wang Shoupin todavía estaba tranquilo y puso los platos sobre la mesa del juez. Por supuesto, sabía que con las habilidades culinarias de Lin Fan, incluso si cocinaba un plato fallido, nunca sería difícil de tragar. Ciertamente. Si este es el caso, entonces es muy popular para este juego. Pero. La probabilidad de que esto suceda no es alta. Wang Shoupin puso los platos sobre la mesa de cocina. Kawashima reí miró más de cerca y dijo sorprendido. Ah, esta es la cocina Kaiseki de los mayores. 99. Qué exquisito. 66. Antes de que terminaran las palabras, de repente, los jueces reaccionaron. Ah, la comida de Wang Shoupin está lista. Si no hubieras venido, me temo que aún no habría reaccionado. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Si, el plato de Lin Fan es realmente, es increíble. Nunca imaginé que este sashimi ya era increíble. Pensé que perdería la frescura y la dulzura del pescado después de cocinarlo, pero, resulta que estaba equivocado. Es realmente un gran error. Este pescado shabu shabu es absolutamente delicioso. Tiene dos sabores completamente diferentes al sashimi. No hay forma de comparar los dos, no hay comparación, son dos delicias separadas. Dije, falta el sabor fresco y dulce del sashimi, pero este pescado es un poco más fragante, lo que me hace recordar instantáneamente el sabor de la cabeza y la barbilla del pescado. Anuncio. Wow. Con este tipo de evaluación, el público no vuelve a estar tranquilo. ¿Qué dije? Lo dije hace mucho tiempo, no hay manera de que Lin Fan pueda cocinar algo que falle, tienes que creerlo. ¿Es esto una carta? Tengo muchas ganas de probar el sabor de este pescado. 35. Sí, solo mira el momento en que el pescado sale de la olla, especialmente el vientre, donde la grasa está conectada a la piel y la carne. El sabor formado por estas tres cualidades diferentes de la carne es simplemente perfecto. Tengo muchas ganas de probarlo, de verdad, no existe el plato número 193 en el mundo, y nadie puede imitarlo. Después de todo, el sashimi es una habilidad, y al agregar sopa de cabeza de pescado, Lin Fan debería hacerlo. Es el uso de la desigualdad de especies lo que hace que la sopa de pescado sea tan deliciosa y rica. Cuando el público estaba discutiendo, los tres jueces ya habían tragado y se habían comido todo el plato de carne de pargo. Lo siguiente que queda es la parte de la aleta. El juez se rió y dijo, oh, porque la carne de pescado y la barbilla al frente son tan increíbles, lo olvidé, esta aleta también era la parte que más esperaba. Otro juez se rió y dijo, sí, este plato ya es indistinguible, cada parte es como una existencia independiente, qué delicioso. 35. Es realmente delicioso, me atrevo a decir, esta es la primera vez que como una comida tan deliciosa en las décadas que llevo en el negocio, el único plato del mundo, exclamación de cierre, exclamación de cierre, los jueces no pudieron evitar el asombro. Wanshou-Pin permaneció en silencio todo el tiempo, sabía que esa reacción era normal. En ese momento, Rei Kawashima miró a los jueces, luego a Wanshou-Pin, y dijo, en ese momento, Kawashima Rei dijo, mayores, la cocina de Lin ha terminado. Entonces, comencemos a probar Seki Senpai, exclamación de cierre, exclamación de cierre, la cocina Kaiseki de los mayores, se puede decir que la cocina se ha llevado al extremo, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Dicho esto, los jueces desviaron su atención. Este plato de Wanshou-Pin, desde el primer pago, el aperitivo de 20 centímetros, hasta el pago, el asado, la crianza. Paso a paso, los sentidos son llevados a alturas imponentes. Es el pináculo de la visión y el gusto, como se esperaba de Wanshou-Pin, el maestro del Kaiseki. Uno de los jueces no pudo evitar maravillarse. E inmediatamente después, otro juez también dijo, este arroz imperial, incienso y otros ingredientes, con solo mirarlo a simple vista, puedes imaginar la fragancia y el alivio después de la entrada. El último postre de temporada llevó este plato a una altura imponente y finalmente puso fin a la degustación de este plato. El maestro es el maestro, cuando salió este plato, realmente sorprendió a la gente. Los tres jueces elogiaron de un lado a otro. Wanshou-Pin dio un paso adelante y dijo con una sonrisa, pague primero, como sugiere el nombre, significa aperitivos y aperitivos. En cuanto a este aperitivo, personalmente estoy acostumbrado a algunos ingredientes de temporada. El condimento será más ligero y el sabor más fresco. B. Antes de eso, tenía la costumbre personal de servir un poco de tapas 35. Y este pequeño vino es el vino de ciruela que preparé yo mismo. Anuncio. 6699. Dicho esto, Wanshou-Pin era muy hábil y lentamente vertió el vino de ciruela de la copa de vino en la exquisita copa de vino pequeña. Kawashima Rei se hizo a un lado y no pudo evitar suspirar, como se esperaba de un maestro japonés. Traes el juego de vajilla de señor, esta copa de vino y esta copa de vino tienen una mano de obra exquisita. Las flores de ciruelo de arriba son tan únicas y realistas. Mientras hablaba, el vino de ciruela fluyó hacia la copa de vino a lo largo de la boca de la copa de vino. El vino claro y el arona de las ciruelas llegan a la nariz. El juez quedó gratamente sorprendido. ¿Usted mismo preparó este vino de ciruela, verdad? Parece que no importa cuál sea el tema de hoy y qué ingredientes se utilizarán, este vino de ciruela se servirá como bebida antes de la cena, verdad? Wanshou-Pin sonrió y asintió. Sí. Este vino de ciruela lo elabore cuidadosamente y las ciruelas utilizadas, el tiempo de fermentación y la proporción son muy particulares. Además, también seleccioné las gotas de rocío de la mañana y las recogí. Entonces, este vino de ciruela no solo es fragante y fragante, sino también suave en la boca. Después de tragarlo, la boca se llena de fragancia. El más crítico. Gracias a las gotas de rocío, también recuperé la dulzura con sisi, que es muy diferente de las bebidas habituales. 5. Existir. Los jueces asintieron y miraron el vino de ciruela en la copa. No puedo esperar para cogerlo, ponérmelo delante de la nariz y olerlo suavemente. Anuncio. El solo hecho de oler la fragancia de esta ciruela me ha llenado la boca de fragancia, y mucho menos probarla. Después de que el juez terminó de hablar, se llevó la boca de la taza a los labios y tomó un sorbo. Un momento. El aroma de la ciruela se extendió hasta la punta de la lengua al instante y después de tragarla. El aroma viajó por la garganta hasta el estómago. Lo que es aún más sorprendente es que en los siguientes segundos, además del ligero dulzor del vino de ciruela en sí, como dijo Wang Shouping, probó un toque de dulzura. En este momento, el aroma del vino de ciruela se ha extendido lentamente por el lugar. Esto hizo que la audiencia de abajo se calmara por un momento. Este vino de ciruela también huele muy bien. Se elabora con ciruelas de la más alta calidad. Y esta ciruela proviene del pasto de ciruelas más profesional de mi país, y la producción anual de ciruelas es muy pequeña. En el pasto, personas especiales la cuidan todos los días. Después de la fruta, también se tamiza capa a capa, y finalmente se obtiene una ciruela de tamaño uniforme, suficiente agua y dulzor y acidez constante. Oh, ya sé lo que dijiste. Al preparar vino de ciruela como este, el cervecero puede controlar muy bien su dulzor y grado de fermentación a través de la variedad y el grado. De todos modos, no sé mucho sobre el camino, solo sé un poco sobre él, pero sé que este vino de ciruela es realmente asombroso, pero se puede llamar mil o dos mil de oro. Un vino de ciruela tan poderoso, no es de extrañar que todo el lugar tenga su fragancia flotando ahora, y parece que quiero probarlo en mi vida. 99. Hablando de eso, este vino de ciruela de alta calidad no es algo que puedas comprar si quieres. No puedes comprarlo si tienes dinero, porque el rendimiento es demasiado bajo y el proceso es complicado, así que si quieres probar una taza, debes agendar una cita con anticipación. 35. Los jueces tampoco fueron ceremoniosos y se bebieron todo el vaso de vino de ciruela de un trago. Wow. Después de beberlo, el juez suspiró. Realmente se siente como sudar. 35. Anuncio. Probado con atención, este vino de ciruela es realmente inolvidable. Quiero un segundo sorbo. En ese momento, el portero sonrió tranquilamente y dijo. Todos, aunque este vino de ciruela está delicioso, no pueden beberlo demasiado. Esto es solo una bebida antes de la cena, para estimular tus papilas gustativas, podrás saborear mejor los siguientes platos. Dicho esto, Wang Shoupin trajo un plato pequeño y delicado a los jueces. Ábrelo y echa un vistazo. Dentro hay un erizo de mar. Wang Shoupin dijo con una sonrisa. Como sopa de tres, todavía uso los erizos de mar más convencionales como Xiang Fu. Como primer plato de este set. 6639. Los tres jueces observaron el festival de los erizos de mar frente a ellos. Fresco y jugoso. Recógelo, recógelo con una cuchara pequeña y cómelo de un bocado. Ah. Este sabor es delicado y suave, ligeramente dulce y delicioso. Es porque bebí un vaso pequeño de vino de ciruela antes de la comida y todavía tengo el sabor de las ciruelas en la boca. Sin embargo, el olor de las ciruelas y el erizo de mar se fusionaron, formando un disfrute de sabor muy obvio. Está delicioso. Los erizos de mar se manejan perfectamente, como se esperaba de la cocina Kaiseki y del maestro Seki. Tengo la suerte de probarlo hoy, es realmente una bendición para tres vidas. Mientras hablaban, los jueces pasaron a otra guarnición. Los jueces miraron hacia otro lado. Al ver esto, Wang Shoupin continuó con una sonrisa. Para la parte de cocina, también utilicé una combinación de ingredientes más tradicional. Champiñones vegetales. Aún así, agregué una cantidad adecuada de almejas a este hongo para aumentar el umami de la sopa. También está el yaki, el ingrediente principal es la carne wagyu. Usando los medios más comunes, después de repetidos masajes y marinando para que quede delicioso. Luego póngalo en el refrigerador para que se enfride, para que pueda absorber mejor el condimento, y finalmente agregue limón a fuego lento para producir aroma y sabor. La textura de esta carne será inigualable. A continuación, déjame presentarte todos estos platos juntos. Dijo Wang Shoupin, y volvió a mover los ojos hacia un lado. Esta tempura frita también ha sido procesada especialmente. Por la parte de las verduras, también me gustaría agradecer al infan. Él me inspiró a mejorar los encurtidos. Este pepinillo no solo es refrescante, sino que también tiene el efecto de aliviar la grasa y el apetito. En la parte principal de la comida, quería usar fideos soba, pero aquí usé arroz soba. 99. Mezclar trigo sarraceno con arroz no solo puede saborear los suaves y glutinosos granos de arroz, sino también saborear la fragancia y la dulzura del trigo sarraceno. Por último, esta es una sopa de té hecha con hojas de té. Puedes usarla para preparar té y arroz. Anuncio. La fragancia de las hojas de té y la fragancia del arroz de trigo sarraceno, la fusión de las dos hace que el sabor se sienta mejor. Hablando de esto, Wang Shouping volvió a ver el otro lado. Finalmente, hacia el final del Kaiseki, utilice la fruta más fresca de la temporada. 35. La próxima vez está reservada para ti, disfrútala. Los jueces miraron fijamente. No hubo respuesta. Entonces, uno de los jueces dijo, oh, oh, aún no he escuchado lo suficiente, el maestro Wang ya presentó todo el plato. 35. Solo escucharlo es un placer. La llamada cocina Kaiseki se basa en los principios básicos de cinco colores, cinco sabores, cinco métodos y cinco sentidos. Esto es muy similar a los super cinco sentidos que Linfan dijo antes. Pero la cocina Kaiseki utiliza los cinco colores rojo, amarillo, negro, blanco y verde para crear cinco sabores. Dulce, ácido, amargo, picante y salado en cinco formas de cocinar, asar, freír y cocinar al vapor. 95. Permite a los comensales percibir la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído. 35. En esta comparación, se puede ver que Wang Shoupin concede gran importancia a este enfrentamiento culinario. 39. El uso de la cocina Kaiseki corresponde a los super cinco sentidos y las desigualdades de especias de las que habló Linfan. Sin embargo, la cocina Kaiseki de Wang Shoupin parece utilizar los ingredientes de cocina habituales, e incluso en la forma de cocinar, no hay mucha diferencia. Pero, anuncio, el punto aquí es que a menudo las técnicas de cocina más clásicas y engañosamente simples lo son, porque la gente está muy familiarizada con ellas. Entonces, también hay mucha gente que lo hace. Si quieres hacerlo aún mejor, esto realmente pone a prueba las habilidades culinarias del chef. Bueno, he dicho tantas tonterías, ahora voy a probarlas. 35. Después de que los jueces terminaron de hablar, rápidamente comenzaron a prepararse para la degustación. Tome un bocado tras otro en el orden que les resulta familiar, saboreándolos con atención. Y los espectadores fuera del campo incluso miraron sin pestañear. Para los extranjeros, la cocina Kaiseki es como la cocina china, es su territorio desconocido. Tenían mucha curiosidad por saber que también sabían esos platos tan engorrosos y refinados. Son nativos y se les ha inculcado la cultura desde pequeños. Ah, Kaiseki tiene un estatus muy alto en sus corazones. Entonces. También fue hecho por Wang Shoupin. Cuando apareció el vino de ciruela, el público ya estaba frito. Un maestro es un maestro. Tiene su propia aura en su apariencia, y griega. Las conjeturas de todo son un poco ridículas cuando lo piensas ahora. ¿Cómo pensamos que Lin Fan ganaría contra Wang Shoupin? 35. Es realmente un poco ridículo. Wang Shoupin es un tirano en el mundo de la cocina. Tal vez sea porque el aura de Lin Fan era demasiado arrogante antes y su cocina era demasiado agresiva, lo que nos llevó a pensar que siempre puede ganar. Entonces, todavía necesito un mayor como Wang Shoupin para que le enseñe cómo ser un hombre. Pero si pierdes en manos de un maestro así, puedes aprender mucho. Esto es algo con lo que mucha gente sueña. ¿Cómo? Mucha gente ni siquiera puedo pensar en eso. Puedo cocinar con Wang Shoupin en el mismo escenario en esta vida, y sigo siendo un competidor. Anuncio. Originalmente pensé que Lin Fan podría ganar contra Wang Shoupin, pero resultó que pensé demasiado, lo cual es realmente escandaloso, para tener esa idea. Lin Fan, aunque es una lástima perder por esto. Sin embargo, su oponente es Wang Shoupin, así que no está perdido. Después de todo, todavía es joven, así que aún puede venir el año que viene. El público hablaba de, en ese momento, todos los jueces estaban ebrios, como si fueran incapaces de liberarse de su propio mundo. Es tan delicioso, es tan delicioso. Sí, parece que estoy en un mar de hojas de té y no puedo liberarme, este mundo es demasiado hermoso, no quiero salir. La cocina Kaiseki de Wang Shoupin es bien merecida, especialmente el vino de ciruela, realmente me sorprende, esta debería ser la mejor cocina Kaiseki que he comido. Aunque suele haber restaurantes en Wang Shoupin. He comido aquí, pero, puedo ver que para ganar este juego, Wang Shoupin habla en serio. Estoy realmente conmovido por la comida Kaiseki, gracias a Wang Shoupin. Antevaloraciones tan altas por parte de los críticos. Como presentador, Kawashima Rei se sorprendió naturalmente y dijo, realmente no esperaba que terminara así. 9. Pero si lo piensas detenidamente, el chef que hizo esta cocina Kaiseki es Senior Wang, pero no creo que haya ninguna sorpresa. Entonces es hora de que los jueces den sus calificaciones. El recordatorio de Rei Kawashima hizo que los jueces se recuperaran de la intoxicación. Echa un vistazo a los platos cocinados por los dos chefs. Uno de los jueces dijo con calma, la cocina Kaiseki de Wang Shoupin es realmente la mejor comida que he probado en mi vida. Pero, para ganar o perder, elegiría a Lin Fan. Jim Jim. Wow. De repente, el público fuera del campo estaba completamente inquieto. ¿Qué está pasando? De repente se ha vuelto un poco demasiado rápido, no he podido reflejar lo que está pasando. ¿Cuál es la situación? No acaban de decir los tres jueces que la cocina Kaiseki de Wang Shoupin es la mejor que he comido, pero ¿por qué? Ya que es la mejor, no debería serlo. Ganó. 9. No puedo entender esto ni un poco. ¿Hay algún problema? Yo tampoco lo entendí. Pensé que los tres jueces eran optimistas sobre la cocina de Wang Shoupin, así que definitivamente votarían. No lo esperaba, pero al final se lo dieron a Lin Fan. Pero, de nuevo, afortunadamente es solo el voto de un juez, tal vez sea una preferencia personal. Pase lo que pase, siempre pienso que es demasiado increíble. Pero pensándolo bien, no parece ser un problema. Si te gusta, te gusta, pero si quieres evaluar a un ganador o un perdedor, son dos. Cosas diferentes, ¿verdad? Anuncio. Estoy de acuerdo con esto. Miras la expresión de Lin Fan, parece que está ganando. Los juegos anteriores han sido ganados, y eso es lo que todos han presenciado, no hay problema. Pero esta vez, tengo miedo de que haya habrá alguien. ¿Crees que esto es falso? Cuando dices esto, también creo que eres sospechoso de hacer trampa. De lo contrario, ¿qué está pasando? Sí, este juego es demasiado escandaloso. Aunque soy fanático de Wanshouping, espero que pueda ganar. Pero, si es una derrota normal para Lin Fan, entonces no tengo nada que decir. Pero, ¿no es esto una retórica? 35. Mira, no soy el único que piensa eso. Esta votación es demasiado descabellada, no. Dijo que la cocina de Wanshouping era la mejor hasta ahora, pero volvió la cabeza e inmediatamente la guardó. Votó por Lin Fan, ¿quién creería esto si no hubiera información privilegiada? Pienso lo mismo que ustedes. Realmente no vale la pena para Wanshouping. Si fueron optimistas acerca de Lin Fan desde el principio, entonces denle las entradas para la competencia azul. ¿Por qué tienen otra competencia? Parece para ser justo. Se dice que Nakiri Manaya le entregó la carta de invitación a Lin Fan lo antes posible, pero Lin Fan se negó y no la pidió, así que hay un concurso de selección de chefs de élite. Querida, esta serie de operaciones es bastante psicodélica. Incluso creo que al comienzo del juego, la familia Nakiri quería que Lin Fan fuera a la competencia azul. Es solo por la reputación de Lin Fan, me temo que puede. No seas convincente. Después de todo, otras personas morirán para conseguir los boletos, y Lin Fan lo ganó tan fácilmente, me temo que dejará un tema para la gente, así que, esta es la razón de esta competencia. El propósito es bañar en oro a Lin Fan, esto es algo que todos saben desde el principio. Está bien, es un secreto a voces, y no hay nada de qué preocuparse. Es solo que quiero que Lin Fan se haga un nombre en esta competencia, para poder conseguir las entradas justificadamente. Es una lástima, lo siento por Wanshou Ping, ha sido calculado. Se usa como un trampolín. Esto es asunto del propio Tsuki. Los estudiantes de su propia universidad perdieron, no es nada, es solo Wanshou Ping, es realmente no vale la pena para él. Oye, la gente es siniestra. Todos están discutiendo y luchando por Wanshou Ping. Por otro lado, Wanshou Ping, aunque tenía experiencia, se sorprendió por lo que acababa de decir el juez. Él también estaba un poco confundido. Evidentemente la victoria está en la mano, aunque no lo demostró. Pero sabía que en este juego, cocinar este plato parecería un nirvana, y era absolutamente imposible que hubiera algún problema. Pero inesperadamente, las cosas sucedieron dramáticamente. ¿Lin Fan realmente obtuvo el voto? Anuncio. Incluso si solo hubiera un juez, Wanshou Ping se sentía incómodo. En comparación con la cocina de Lin Fan, su cocina es clara de un vistazo. Aunque Lin Fan es creativo, además de productor, los hay realmente sobresalientes. Cero, y de flores cero cero. Pero en términos de especias, además de cinco sabores, cinco colores y cinco sentidos, debe ganar. A menos que. La cocina de Lin Fan va más allá del significado último de Sasimi. De lo contrario, ¿cómo es posible? Pensando en esto, Wanshou Ping miró al jurado. En ese momento, el juez vio lo que quería decir Wanshou Ping y sonrió con calma. Sé que no entiende. Desde otro punto de vista, si esto me pasara a mí, me sentiría incómodo. Pero. Lo que estoy aquí para decir es. La cocina de Lin Fan definitivamente supera la cocina Kaiseki de Seki Senpai. Cero. Daré mi opinión a continuación. La cocina de Sr. Wan realmente está hecha con color, sabor y disfrute visual. Anuncio. Pero. Aunque personalmente me encanta la cocina Kaiseki, después de probar la cocina de Lin Fan, siento que la cocina de Kansen es un poco llamativa. En estos dos platos se ponen de manifiesto las intenciones del chef. Pero uno trata sobre el aspecto espiritual y el otro sobre la belleza de la comida misma. Aunque la cocina de Kan Senpai también es muy buena, de lo que estoy hablando aquí es de que la comida en sí es buena exclamación de cierre exclamación de cierre. Es decir, aparte de los aspectos visuales y espirituales, si la cocina de Lin Fan se elimina por sí sola, es absolutamente perfecta. Sasinis. Este plato es realmente incomparable. Es una lástima que no lo hayas probado, de lo contrario te sorprenderías. 35. En ese momento, Lin Fan interrumpió. No lo sientas, el mayor puede probarlo. Todos quedaron sorprendidos. Vi a Lin Fan caminar lentamente hacia la mesa de cocina. Coge un plato de la encimera y levanta la tapa. En el interior hay una versión reducida del plato, que Lin Fan había anticipado y preparado por separado con anticipación. Lin Fan tomó la comida y caminó hacia el jurado para dejarla. Después de que Lin Fan dejó los platos, miró a Wan Shoupin y dijo con una sonrisa. Mayor. Ya supuse que estarías confundido, así que esto está especialmente preparado para ti. Pruébalo y sabrás lo que está pasando. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Dijo Lin Fan, y movió su mirada hacia el plato. Los tres jueces alrededor vieron la cocina de Lin Fan. Incluso había uno preparado por separado, y los tres no pudieron evitar babear. Instantáneamente les recordó lo de hace un momento. Es realmente inolvidable. Un crítico suspiró. Otro juez también continuó diciendo. Sí, no solo inolvidable, sino también inolvidable. No esperaba que Lin Fan fuera tan meticuloso, y preparó una copia por separado. Dado que ese es el caso, no lo dudes, Mayor Wan, probemos 210. Creo. Mientras lo pruebes, naturalmente entenderás lo que queremos enviar. 35. El juez más joven sonrió con calma. Wan Shoupin miró los platos frente a él. Este es el filete de pescado que Lin Fan cortó con Veichene a Bainly Wolf Blade hace un momento. En el filete de pescado, la escoria de hielo después de que el Veichene a Bainly Wolf Blade se rompiera se amontonó en una pequeña rogalla. Los filetes de pescado se adhieren a la escoria de hielo. Aunque ha pasado un tiempo, la escoria de hielo en este plato no tiene intención de derretirse. Afuera se puede ver vagamente el frío. Era el frío aire azul del Veichene a Bainly Wolf Blade. Wan Shoupin tragó inconscientemente. Anunció. Justo ahora, cuando vio a Lin Fan preparar este plato, sintió mucha curiosidad en su corazón y quiso probarlo para ver a qué sabía. Especialmente cuando los jueces reaccionaron así después de comer. También están las historias que circularon antes en internet y que han despertado la curiosidad de Wan Shoupin. ¿Qué tipo de plato es? El significado último del sashimi. No, después de que Lin Fan preparara este plato hoy, se convirtió en el significado último del pescado. Entonces. ¿Qué plato tan milagroso? ¿Qué sabor tiene? Pareciendo un poco emocionado. Wan Shoupin fingió estar tranquilo, tomó sus palillos y arrancó un trozo de pescado de la rocalla. Entonces dijo. También quiero saber el sabor de este sashimi sin enjuagarlo. Entonces. Wan Shoupin no puso la sopa caliente, sino que se la comió de un bocado. En el momento después de la entrada del sashimi. Cada centímetro del cuerpo de Wan Shoupin podía sentir claramente la delicia de este pescado. Tan pronto como entró, el aura fría del pez lo golpeó de inmediato. 18. Este sentimiento es solo por un breve momento. Luego, después de sentir la temperatura de la lengua, el pescado congelado se congela lentamente. Cuando se volvió completamente suave, Wan Shoupin sintió la escena más mágica. En su lengua, podía sentir claramente el latido de los nervios del pez. Incluso si fuera una paliza tan pequeña y débil, podía sentirla claramente. Esto es increíble. Esto demuestra la frescura de este pescado. La selección de este pargo se va enfriando poco a poco y el pez poco a poco empezará a acumular grasa debido a factores ambientales. Anuncio. Lo que Wan Shoupin probó en ese momento fue la panza de pescado. La delicada grasa que se derrite en la boca se combina con pescado fresco. La carne es tierna y deliciosa, y también se puede comer con un ligero sabor dulce y dulce. Wan Shoupin arrancó un trozo y lo sumergió en el condimento que tenía al lado, después de darle otro mordisco. El limón tiene un sabor ácido que estimula los sentidos, sumado a un aroma delicado y delicioso, y se combina con otros condimentos. Hace que el pescado tenga carne en la boca y el regusto es interminable. Incluso después de tragarlo, siempre podrá sentir el rico sabor. En ese momento, Wan Shoupin finalmente entendió lo que dijeron los jueces. El regusto es interminable, y después de darle un mordisco, nunca lo olvidarás, de verdad. Mire la sopa de cabeza de pescado bien caliente al lado. Por conveniencia, Lin Fan lo puso directamente en la cazuela. La disipación de calor de la cazuela vacilante es relativamente lenta, puede ser una muy buena conservación del calor. Entonces, en este momento, la sopa de pescado en la cazuela todavía está hirviendo. Wan Shoupin tomó una rebanada y la puso suavemente en la sopa de pescado. Cuando se hace shabu shabu, el rico arona del pescado llega a las fosas nasales. Esto hizo que Wan Shoupin de repente tuviera una idea, es decir, quiere probar este plato de sopa de pescado. Después de un enjuague rápido, Wan Shoupin comió cero. Una vez comido el pescado, la textura es diferente a la del sashimi. El sashimi tiene un toque crujiente, mientras que la carne cocida tiene una textura muy elástica y densa. Debo decir que esta sopa de cabeza de pescado es la máxima prioridad. Después de morder el pescado, el delicioso jugo de la sopa de pescado se desbordó instantáneamente. Se formó un gusto completamente nuevo. La sopa de cabeza de pescado tiene una textura rica y se puede sentir, y el condimento de esta sopa es muy complejo y fino. Wan Shoupin puede distinguir estos condimentos. Anuncio. 18. Pero es imposible enumerarlos todos uno por uno. ¿Por qué? Cada condimento solo le daba una sensación similar a Sizen. Cuando realmente quiso analizarlos, Wan Shoupin volvió a dudar, como si no estuviera tan seguro. Este debería ser el efecto de recombinar el condimento después de desmenuzarlo. Asombroso. Wan Shoupin parecía haber encendido un interruptor, pero no podía oírlo en absoluto. Después de eso, al verlo, rápidamente tomó otro trozo de aleta. Esta aleta nunca antes había comido así. Mételo en la sopa hirviendo, enjuágalo ligeramente y retíralo inmediatamente. El objetivo es evitar que las células de las aletas mueran escaldadas. Dale un mordisco. Arco. El sonido nítido de este sonido dejó clara la sensación de contención de Wan Shoupin. Esta aleta, porque después de calentarla, no se vuelve blanda y tierna al 0,0, pero tiene un sabor muy crujiente. Sumado a la relación de la sopa, puedes tener un sabor indescriptible sin mojar. Wan Shoupin nunca ha probado esos ingredientes. Lo que es aún más sorprendente es que las raíces de las aletas, con un rastro de grasa, son crujientes y tienen un sabor suave y glutinoso, que es simplemente indescriptiblemente delicioso. Finalmente, Wan Shoupin no pudo evitar decir, está delicioso, es realmente delicioso. Ahora entiendo por qué los jueces eligieron el plato de Lin Fan después de elogiar mi cocina. 5. ¿Por qué? Mi cocina, dentro de la cocina Kaiseki, es una de las mejores. Los jueces están comparando los platos Kaiseki en su percepción, pero este plato de Lin Fan, sin embargo, este plato hecho por Lin Fan ha llegado a un punto en el que la gente no puede compararse. ¿Por qué? Antes de esto, la gente no podía comparar su cocina con otros platos que conocían. Entonces, los jueces elogiarán mi cocina como perfecta, eso es porque todos usan Kaiseki como comparación para evaluar. Excepto por la cocina Kaiseki, solo somos el concurso de cocina de Lin Fan y yo. Puedo decir. El plato de Lin Fan, es realmente una existencia muy poderosa. Incluso si los dos jueces votaran por Lin Fan, no tendré ninguna queja ni insatisfacción. 39. Después de probar este plato, realmente sentí el encanto de este plato. Es tan delicioso que no puedo parar. Si pongo estos dos platos frente a mí y soy juez, elegiré uno de los dos y elegiré los platos de Lin Fan sin dudarlo. 5. Las palabras de Wanshou Pin sorprendieron por completo a todos los presentes. Anuncio. Eso es todo. Ese es el final. ¿Por qué Wanshou Pin está dispuesto a aceptar la cocina de Lin Fan como los demás de arriba? Lin Fan puso medicina en la cocina. Les lanzó magia a todos. Esto es demasiado inesperado, ¿verdad? Pensé que Wanshou Pin iba a ganar, pero no esperaba que este cambio fuera comparable a una serie de televisión. No, es incluso más escandaloso que una serie de televisión. Sí, Wanshou Pin lo ha dicho porque sí, ganar o perder no es algo que quede claro de un vistazo. 35. Eso no está bien. Si tengo la oportunidad, realmente quiero probar la cocina de Lin Fan. Qué sorprendente es que un chef al nivel de un gran jefe en la industria alimentaria lo haya convencido de perder. Si este es el caso, entonces la siguiente etapa será la final y el último lugar en esta competencia de chefs de élite, Dohima Jin. Wow, ¿de verdad quieres que aparezca Dohima Jin? Este es un personaje de nivel dios. Senjin, pensé que Lin Fan vino a esta competencia en realidad solo para jugar a la salsa de soja. A lo largo de este viaje, ha habido muchas cosas que abofetearon a la audiencia y a los medios. Cada vez que abro, siento que este Lin Fan va a terminar, pero el resultado final de cada juego es el mismo. Lin Fan lo hará juega sin presión. Se ganó. Sí, principalmente, los oponentes de Lin Fan son demasiado poderosos. No son brujos, todos son bien conocidos en el círculo alimentario. Entonces compara a Lin Fan, es solo un estudiante del departamento superior. Con tal nivel, y mucho menos un desafío, ¿cómo comparas tu estatus en la industria alimentaria con el de otros? Pero eso es todo, Lin Fan ganó, y este es el lugar más escandaloso. Sí, el siguiente es Dohima Jin. Él debería ser el más esperado en esta competencia de chefs, ¿verdad? Debe, uno de los miembros de la junta directiva de Tsuki Resort, que era chef en la fuerte competencia de restaurantes en aquel entonces. Tan pronto como apareció, su aura cambió en un instante. Pero todos son estudiantes de Tsuki, dices, ¿le pondrá algo de cara a su maestro y perderá ante Lin Fan? ¿Perder? ¿Cometiste un error? Perder contra un estudiante como Lin Fan no es bueno para Dohima Jin, ¿verdad? ¿Se pierde la reputación? Anuncio. Pero no está claro, Nakiri Senzaemon no tenía la intención de perder a Lin Fan. Quizás ya lo han discutido en privado, pero aquí tenemos prisa y somos serios. Tus palabras son un poco lógicas, pero, Lin Fan ha sido comparado todo el tiempo, su fuerza es obvia para todos, no se le puede considerar una trampa, ¿verdad? Todo es real, así que, a menos que Dohima Jin libere agua, boten piedad, si haces tu mejor esfuerzo para cocinar, si pierdes, todos no tendrán nada que decir. Sí, la clave es usar toda tu fuerza. Pero este poder no es fácil de captar, después de todo, la identidad de Lin Fan, un mayor gana la espalda, que es tan glorioso. 35. La discusión fuera del campo continuó. En el campo, Wanshou Pin escuchó en silencio y ya sabía la respuesta final en su corazón. De repente, pareció aliviado. Antes era un poco competitivo, pero ahora mira a Lin Fan. Los medios tienen razón en que incluso si gana, no hay nada de qué enorgullecer o sé. Después de ganar a un estudiante, ¿qué pasa si la fuerza de Lin Fan supera a la de sus compañeros? Siempre ha sido un estudiante, es cierto. Entonces, Wanshou Pin ya no habla, su expresión es más pacífica. Aunque nadie pudo ver su lucha interior. En este momento, los dos jueces restantes también comenzarán a votar. Después de toser levemente, un juez dijo con calma. Sé que ese resultado puede sorprender un poco a Wanshou Pin. Hablando de eso, todos en 210 ya sabían lo que estaba pasando. Lo dije directamente. El juez continuó. Como acaba de decir Wanshou Pin, la razón por la que hemos estado felicitando su cocina todo el tiempo parece que vamos a ganar. De hecho, acabamos de hacer una comparación con platos similares después de probarlos. En la cocina Kaiseki, Wanshou Pin es realmente el pináculo. Me atrevo a decir que es lo mejor que he comido. Incluso si Lin Fan hiciera lo mismo que él, podría elegir Wanshou Pin, porque eso es lo que en mi mente es la cocina Kaiseki. Pero, en lo que respecta a este juego, la cocina de Wanshou Pin obviamente no es suficiente. La cocina de Lin Fan, desde muchos aspectos, corte crudo, comida cocida, guisada, y color y aroma, su cocina se acerca más a lo que Wanshou Pin dijo antes, 5 colores y 5 sabores, etc. Este es realmente un plato que nunca olvidaré después de comerlo. Lo dije solo, pero Wanshou Pin lo entenderá naturalmente después de probarlo. Luego, mi voto será para Lin Fan. Decidí votar por Lin Fan. El juez habló con firmeza. Sin embargo, en este momento, la expresión del rostro de Wanshou Pin no cambió. Esto es lo que esperaba, y no es de extrañar. Si en este momento los jueces votaran por él, sería sorprendente. ¡Guau! En ese momento, la audiencia de los medios fuera del campo estaba nuevamente alborotada. Incluso después de conocer el final, An-Nai no pudo evitar sentirse emocionado. Dios mío, aunque acabo de decir que esta votación definitivamente será para Lin Fan, pero después de escuchar a los jueces decirlo, todavía estoy bastante sorprendido. 35. ¿Sí? Aunque hay una última votación, pero, esta votación tiene poca importancia. Incluso si Wanshou Pin ganó, perdió el juego 2 a 1. Creo que, después de todo, es un chef de renombre, y si se lo da a un niño, todavía tendrá cierta influencia en el círculo. Aunque este niño no es común y corriente, ya ha derrotado a muchos chefs. Pero si tuviera que juzgar, definitivamente le daría este voto a Wanshou Pin, de todos modos, el resultado es claro de un vistazo, así que dame un poco de consuelo. Así es, pero si realmente se le dio a Wanshou Pin, si no fuera del corazón del chef, ¿no sería esto un insulto para el chef disfrazado? Parece razonable decir eso. Entonces, ¿qué debo hacer? De todos modos, la próxima votación parece inútil, pero en realidad es bastante crítica. Como un gran chef, es muy famoso en el país y en el extranjero, y si es derrotado por un niño sin votos, esto también es humillante. Así es, pero si lo das, es lo mismo que acaba de decir el querido hermano, ¿no sería obvio que menosprecies a la gente? Sin embargo, todavía espero que los jueces le den a Wanshou Pin el último voto. Espero dárselo al mayor Wan. Las voces del público fuera del campo fueron casi unánimes. Todo el mundo quiere que los jueces le den a Wanshou Pin el último voto, anunció. En ese momento, Wanshou sonrió con calma y dijo, no es necesario. Wow, esta vez hubo otro alboroto. Más tarde, Wanshou Pin continuó, gracias por tu amabilidad, puedes pensar mucho por mí, pero... Solo quiero decir que no tiene por qué ser así. Como dijeron algunos espectadores, esto no es lo que obtuve, y si es así, es un gran insulto para un chef. Ese voto, para mí, es inútil. Incluso será un punto negro en mi carrera culinaria. Entonces, todos, ¿qué piensan en su corazón? Entonces ¿cómo vienen aquí? No pienses en mis pensamientos. La actitud de Wanshou Pin fue muy firme y todavía no podía ver la emoción en su rostro. Siempre da una sensación de astucia. Y fue una persona tan astuta la que en realidad fue derrotada por Lin Fan. Luego, el último juez miró a los dos jueces que lo rodeaban. Al ver que los dos asintieron en silencio, él también asintió. El juez dijo, para ser honesto, al principio, realmente no pensé que las habilidades culinarias de Lin Fan pudieran ser tan asombrosas. Nos miden según el estándar de evaluación de la competencia azul, pero lo que no esperábamos es. Puedo decir responsablemente que el plato de Lin Fan, si está en la competencia azul, no debe ser menos, incluso. Quizás él sea el ganador final. Creo que todos aquí han visto hoy la fuerza de este joven chef. Anuncio. Esto está más allá del estándar de la competencia azul, e incluso muchos chefs excelentes no son necesariamente oponentes de Lin Fan. Tzuki sigue siendo el Tzuki de Senghin, el lugar sagrado del chef que los chefs anhelan. Creo que vale la pena ver la competencia teblué de este año. Parece que Tzuki anuncia al mundo nuevamente que el señor unilateral de la industria alimentaría ha regresado una vez más. Hablando de eso, la expresión del juez era un poco emocionada. Luego, resolvió su estado de ánimo y continuó. Luego, a continuación, anunciaré los votos finales para el concurso. De hecho, también lo pensé hace un momento, votar por Wang Shoupin como último voto. 55. Este es un tributo al Kaiseki de Wang Shui. 99. Pero. Siempre que pienso en la cocina de Lin Fan, y en este momento, todavía tengo ese sabor inolvidable en la boca. Realmente no tengo más remedio que votar por Lin Fan. Entonces. Todos lo han visto, votaré por Lin Fan en la próxima votación. Entonces, felicitaciones a Lin Fan, por ganar esta competencia. Espero que puedas continuar trabajando duro y brillar en la competencia azul. Cama Cama Cama. El público inmediatamente estalló en aplausos. El sonido fue ensordecedor. Cama Cama Rey por un lado no respondió durante mucho tiempo. ¿Lin Fan gana de nuevo? Anuncio. Además, ¿todavía ganó Wang Shoupin? Esto también es indignante. Nunca pensé que Wang Shoupin sería derrotado por Lin Fan, y luego por Dohima Jin, quien apareció a continuación. Cama Cama Rey pensó para sí misma, luego miró hacia atrás y salió del escenario. En este punto, Dohima Jin está listo y listo para subir al escenario en cualquier momento. Wang Shoupin volvió la cabeza hacia atrás en silencio, miró a Lin Fan y dijo. Joven. Veo tu fuerza. Es asombroso, no es exagerado decir que deberías ser el techo en la historia de Tsuki, y ningún estudiante puede superarlo. Incluso Hichir, que en aquel entonces tenía una docena y cincuenta de ellos, es mucho peor que tú. Tu fuerza, en el mismo periodo, realmente los usó por varias calles. Entonces. Trabaja duro. Deja que la gente de todo el mundo disfrute de tu comida. Dicho esto, Wang Shoupin se dio la vuelta en silencio, listo para renunciar. En ese momento, la atención se centró en Dohima Jin, que estaba entre la audiencia. Crash la la. Hubo un alboroto. Cama Cama Cama. Otro aplauso. Comenzar. El foco de atención está puesto en Dohima Jin. Todos volvieron la cabeza al unísono. Este vestía traje y zapatos de cuero, tenía expresión seria y un peinado esbelto. Después de verlo, realmente no puedo pensar en el chef. Kawashima Rey dijo sorprendido. Mayor. Este es Dohima Senpai quien ha impactado todo el proceso de cocción. Estableciendo el salario más alto en la industria del chef. Ese año, los estudiantes del último año después de graduarse fueron expulsados de más de 100 restaurantes al mismo tiempo. Al final, decidió quedarse en Tsuki. En ese momento, fue una noticia importante que causó sensación en todo el círculo alimentario. Mientras tanto, Dohima Senpai es actualmente el jefe de cocina del Tsuki Resort. Incluso si sabemos que las habilidades culinarias del infant son muy buenas, pero frente a Dohima Senpai, me temo. Antes de que Kawashima terminara sus palabras, miró a Dohima Jin. Lo vi caminando hacia el escenario en silencio. El foco de atención golpeó su rostro y todos no sabían lo que estaba pensando. En ese momento, Dohima Jin sintió un poco de inquietud en su corazón después de ver la derrota de Wanshou con sus propios ojos. Anuncio. Se siente muy extraño, en este círculo durante tantos años, hacer algo tan ridículo por primera vez en 210 años. Hasta donde sabe Dohima Jin, nunca ha habido una experiencia como la de tener que competir con un adolescente en la cocina. Y. Él mismo sabía muy bien que la fuerza del joven frente a él era asombrosamente fuerte. Tiene que estar concentrado y tomárselo en serio para tener posibilidades de ganar. Y justo antes de la conversación con Wanshou Pin, Dohima Jin todavía estaba pensando si liberar agua o no. Porque sentía que, como mayor, intimidar a un menor como éste era muy indigno. Pero desde que vio a Wanshou Pin ser derrotado hace un momento, Dohima Jin se sintió un poco nerviosa en ese momento. Por primera vez sintió que un estudiante de la escuela lo había amenazado. Es todo como un sueño. Si realmente no hiciera lo mejor que pudiera, realmente podría perder. Dohima Jin subió al escenario pensando y se paró junto a Lin Fan. Kama Kama Kama. En este momento, todos los focos están reunidos aquí. Sí. Finalmente es hora de que Dohima Jin juegue. Ah, todo parece un sueño. Un chef como Wanshou Pin fue derrotado por un niño. Anuncio. La clave es, este niño era un estudiante de primer año hace medio año, así que acaba de pasar por la prueba de transferencia. En ese momento, me temo que nadie hubiera imaginado que lo que dijo realmente se hizo realidad, poco más de medio año después, estación Lin Fan en la cima de Tsuki. En este momento, competirá con las potencias de la industria alimentaría. Sí, realmente no puedo pensar en eso, si hubiera sabido en ese momento que este sería el caso, aquellos que habían menospreciado a Lin Fan en el pasado podrían haberlo mirado con admiración. Dime, Dohima Jin ganará este partido. Después de tantas bofetadas, realmente no me siento bien para decir esto. Es realmente difícil de decir, si Dohima Jin pierde, piénsalo, este es un chef muy poderoso. Bueno, no lo haría. ¿Sería escándalos o perder así? Pero por otro lado, Lin Fan también es muy bueno. Así que, este juego es realmente un partido final. En el momento en que vi a Dohima Jin en el escenario, supe que era un hombre fuerte. Lin Fan realmente rompió las convenciones de la industria alimentaría y se convirtió en la primera persona. Piénsalo, Dohima Jin es como un dios en su época de estudiante. Un novato puede ser comparado con un dios. Ya sabes, en Tsuki, me temo que tienes esta idea. Si quieres comer alabardas con Dohima Jin, no es algo que puedas hacer casualmente. Come alabarda. Mira si es lo suficientemente buena. 99. Entonces, Lin Fan ha saltado varias etapas, es realmente asombroso. Hoy quiero saber quién ganará al final. Pero quién gane y quién pierda, esa es una gran noticia que conmocionó a todo el mundo de la cocina. El público y los medios lo han estado discutiendo incansablemente. En el campo, Dohima Jin miró a Lin Fan y de repente mostró una sonrisa, que parecía un poco vergonzosa. Dohima Jin dijo con una sonrisa. Estudiante Lin, nos volvemos a encontrar después de medio año. Comí alabardas en privado ese día e hice la revisión, como si hubiera sucedido ayer. No esperaba que, después de un lapso de tiempo hoy, resultara ser mi oponente. Realmente nunca soñé que incluso si me dieran 100 conjeturas, no podría recordar cómo un estudiante de Tsuki podía saltar. Seguidos tantos niveles, y luego gobernó directamente todo Tsuki. Eres tan especial y sin precedentes. Entonces, el juego de hoy contigo, me lo tomo muy en serio y daré toda mi experiencia para lidiar contigo. Espero que no te enojes y muestres tus mejores habilidades. Déjame a mí, a todos y a los chefs de todo el mundo ver las verdaderas habilidades de Lin Fan. Anuncio. 66. Lin Fan también se rió después de escuchar esto. Las palabras del mayor realmente usaron una conciencia dura. No te preocupes, definitivamente no te decepcionaré, definitivamente te ganaré bien. 99. ¿Por qué? Solo así podré ganar con éxito la competencia azul. 99. Jim Jim. Wow. Los comentarios de Lin Fan no solo conmocionan a los medios. Aún más emotivo es el público fuera de la cancha, que son los chefs de todo el mundo. Estas palabras parecían tener un fuerte sentido de provocación e instantáneamente encendieron el fuego en toda la arena. Tengo que decir, Lin Fan es realmente molesto con este tipo. Sí, las habilidades culinarias son increíbles. Solo porque tienes grandes habilidades, no deberías ser discreto. ¿Por qué la gente se aburre cuando empiezas a hablar? Yo también lo creo, mientras él se quede ahí parado y no diga nada, si cocina en silencio, es realmente un hermoso paisaje que se puede admirar, pero tan pronto como comienza a hablar, es realmente molesto. De hecho, esta frase ofende instantáneamente a los chefs de todo el mundo. Es demasiado confiado. Solo por esta frase, me temo que conocerlo en el azul lo avergonzará hasta la muerte. Los chefs fuera del campo parecían un poco emocionados. No estaban satisfechos con el discurso de Lin Fan. Me siento burlado. Aunque se entrevista a todos los chefs, siempre que mencionen la competición azul, es normal querer ganar el campeonato. Pero fue Lin Fan quien dijo esto y el significado de las palabras cambió. Será recogido y sobreinterpretado. 18. En el camino, Lin Fan ha visto muchas cosas como esta, así que no le importa. A los demás les crece la boca, que digan que vaya bien. Y lo que Lin Fan tiene que hacer es convencer en silencio al grupo de personas a las que no les agrada y a las que no les agrada directamente. En ese momento, Kawashima reí rápidamente rodeó el campo y dijo. Esta es la última competencia de la competencia de élite de este chef. 2. Hay algo más que decir. Si no, entonces anunciaré a continuación que el partido final ha comenzado oficialmente hoy. 35. Lin Fan miró a Dohima Jin y sacudió levemente la cabeza. Dohima Jin también dijo con calma. Entonces comencemos, ya terminé lo que tengo que decir. Kawashima reí asintió y dijo. Está bien, entonces pídale al personal que suba la caja de lotería. No esperaba que el tiempo pasara tan rápido y, en un abrir y cerrar de ojos, será la final de la competencia de élite de este chef. Durante todo el camino, he sido testigo de la transformación del Lin Fan de un estudiante de primer año desconocido a un pilar de Tsuki. En el futuro, existe la posibilidad de que se convierta en la persona que llevará la industria culinaria del país. Estoy tan emocionado de organizar una competencia como esta. Anuncio. 66. Durante la conversación, el personal sacó a relucir la caja de acrílico transparente. Kawashima reí inconscientemente puso su mano en la caja. Ábrelo sacando rápidamente una nota. Después de todo, era el último juego y Kawashima reí parecía un poco travieso e incluso hizo una broma. Al ver que sostenía la nota que le habían sacado de la mano, pareció bromear. Wow, como se esperaba del último juego. Este tema es realmente asombroso. Si los ingredientes temáticos de los episodios anteriores y los estilos de cocina presentados por los chefs son diferentes, entonces el tema de este episodio. Esto es lo que realmente pone a prueba al chef. Quien pierda y gane, nunca dejará una lengua atrás. Mientras hablaba, reí Kawashima apuntó la nota a la cámara. En la final de la competencia de chef elite de este año, el tema de la última competencia es. Carne al horno con patatas. Wow, este tema es diferente a lo habitual, en lugar de dar un ingrediente como tema, sino directamente el plato. Hay una ventaja de esta manera. Debido a los ingredientes anteriores, los chefs utilizaron sus habilidades relativamente buenas para demostrarlo. Esta vez entregué directamente los platos fijos y dejé que los chefs los hicieran. De esta forma se reflejará más si están deliciosos o no. Sin embargo, por las habilidades culinarias de los dos, ya no es posible juzgar si es bueno o no. Todavía estoy deseando que llegue, no sé cómo lo van a demostrar ustedes dos. Después de hablar, Kawashima reí miró a la audiencia y sonrió. A continuación, anunció que en la final de la competencia de elite de este chef, el último ingrediente es la carne de res al horno con papas. Y el tiempo de cocción aquí es. Anuncio. Hablando de eso, Kawashima reí hizo una pausa. Debe ser su oído el que le estaba hablando. Vi que Kawashima reía sintió sorprendido y luego dijo, Dios mío. Justo ahora ocurrió de repente una pequeña situación. La dificultad de esta final ha aumentado. Porque el equipo de competición coincidió en que es difícil mostrar la fuerza de los dos en un plato tan sencillo. 35. Entonces. Justo ahora, el equipo de competencia decidió cambiar el tiempo de competencia originalmente estipulado de una hora a 40 minutos. Vaya, 20 minutos antes de lo previsto. En estos 20 minutos, la competencia es un tercio del original, por lo que el tiempo de cocción de los ingredientes se ha vuelto más urgente. Está bien decir las patatas, pero la clave está en la carne. Si lleva más tiempo cocinarla, hay que hacerlo más rápido cuando esté lista. 0. Pide flores 00. En cuanto al manejo de los ingredientes, no me preocupa en absoluto Linfan, después de todo. La velocidad de la mano de este compañero de clase es notoriamente rápida. En cuanto a Dojima Senpai, el jefe de cocina del complejo de Lujotsuki, se encuentra en una cocina ocupada donde a menudo ocurren eventos inesperados. 99. Para lidiar con algo así, debería ser pan comido para las personas mayores. B. A continuación, para el concurso de cocina de 40 minutos, anunció el inicio oficial. 6. Kama Kama Kama. Arco. Entre aplausos y vítores ensordecedores comenzó el partido. Anuncio. Es difícil imaginar que este sea un partido entre Dojima Jin y Linfan. 0. Desde que Dojima Jin se unió a Tsuki Resort, ha pasado mucho tiempo desde que lo vio competir en público de esta manera. FF. Todo el mundo lo está esperando. Especialmente él y Linfan, ambos son muy fuertes, no importa desde qué ángulo lo pienses, sentirás que es imposible perder al otro lado. El partido empezó con tantos aplausos. Linfan se dio la vuelta y caminó silenciosamente hacia el área de ingredientes. Después de echar un vistazo a los ingredientes, no tengo que pensar en ello, los ingredientes ya están ordenados. Patatas y ternera. El tiempo se estaba acabando. Después de que Linfan obtuvo los ingredientes, caminó silenciosamente hacia la mesa de cocina. En ese momento, Linfan dejó los ingredientes y caminó tranquilamente hacia la caja de utensilios de cocina. En ese momento, todos volvieron a centrar su atención en Linfan. Pensé que todos sabían que Linfan iba a sacar utensilios de cocina de la caja de utensilios de cocina. Y su caja puede describirse como un cofre del tesoro, como si se pudiera sacar algo mágico. En ese momento, Kawashima Rei se sorprendió gratamente. Mira, Linfan va a la caja de la cocina nuevamente, ¿qué tipo de sorpresa me traerá esta vez? 55. O mejor. O, lo recordé, esta vez se usa carne de res como ingredientes. 35. Podría ser. No sé si todavía lo recuerdas, Zenhin Linfan usó un cuchillo muy grande para romper la carne en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se trata de cuchillos de siete estrellas, también existe una habilidad culinaria que corta la carne en un instante. No solo Kawashima Rei, sino también aquellos que conocen a Linfan, lo primero que les viene a la mente es Ferocious Bull Kinglon Slash. Cuchillo de siete estrellas, el anfitrión dijo que era un toro feroz y un corte Kinglon, Esa habilidad culinaria es increíble. Solo la he visto una vez antes. Linfan siempre ha usado estas increíbles habilidades culinarias solo una vez y luego dejó de usarlas. Sería genial verlas esta vez. ¿Sí? Creo que es principalmente porque Linfan se esconde y sabe demasiadas cosas, por lo que parecemos ser muy poderosos, y otros solo necesitan tener una, y pueden usarla durante toda la vida para presumir. Toda una vida. La habilidad, con Linfan, es pan comido. Tendré la suerte de poder ver al toro y al dragón decapitados con mis propios ojos. Solo he visto 210 en vídeos relacionados en internet. Esa escena fue realmente impactante. No lo sé, pero de acuerdo con las inferencias de los juegos anteriores, Linfan usó la ley de rotación de la cadena de la serpiente Bailu, así que, esto también debería usar el corte del toro feroz y el dragón verde. 35. Recomiendo encarecidamente a Linfan que use el toro y el corte del dragón verde. Que todo el mundo vea lo increíble que es tu habilidad con la espada. Que todos sepan que esto no es una broma y que no es solo en los dramas de televisión. Incluso, Lin las habilidades culinarias en vivo de los fans son mucho más emocionantes que las de la televisión. Sí, y sé que el buey se puede cortar en un abrir y cerrar de ojos, sin dañar las fibras carnosas ni derramar una gota de sangre, la vaca entera se puede cortar en pedazos. Esto es lo que vi con mis propios ojos en ese momento. Es realmente impactante. Cada vez que pienso en esa imagen, pienso en mi corazón, si puedo verla de nuevo, definitivamente mantendré los ojos abiertos y observaré, ¿cómo diablos puede Linfan ser capaz? Para hacerlo en tan poco tiempo, desmembró una vaca entera. En realidad, no necesitas una vaca entera, una ménsula o algo así, siempre y cuando todos puedan ver lo poderoso que es el toro. La audiencia que fue testigo de las habilidades culinarias de Linfan en Senjin exclamó uno por uno. Solicite encarecidamente a Linfan que utilice el toro y el corte del dragón verde. Anuncio. Kawasima rey en el escenario dijo con una mirada de sorpresa. Parece que todos conocen el toro y el corte Kinglon. Si es posible, también estoy deseando ver un toro feroz y un corte Kinglon exclamación de cierre exclamación de cierre. Es como ver a Bailo Snack girar la cadena antes, siempre y cuando puedas ver a Clasmate Lin usar Bully Kinglon Slash una vez. Estudiante Lin, ¿vas a usar Bully Azure Dragon Slash? Preguntó Kawasima rey expectante. Al ver esto, Linfan sonrió tranquilamente y dijo. Parece que todos parecen estar esperando el Bully Kinglon Slash. Kawasima rey estaba exultante y asintió vigorosamente. Linfan continuó. Pensé que todos querrían ver las poderosas habilidades culinarias, pero no esperaba que estuvieran interesados en el tajo del buey y el dragón. Estoy tan avergonzada. Kawasima rey se sorprendió y dijo. Este, este toro feroz no es muy poderoso. 35. Entonces lo que dijo su compañero Lin es asombroso, ¿no es diferente de la gente común? Pero también es, incluso si es un toro feroz, Kinglon Slash, es diferente de la gente común, y no es algo que la gente común pueda realizar. O, no, incluso si no es una persona común y corriente, no hay manera de copiarlo. Si no me creen, preguntemos a los chefs en la escena, ¿quién de ustedes puede copiar el Bask Kinglon Slash? Anuncio. Incluso si no es uno a uno, incluso si es al lado de un pelaje. Antes de ver la decapitación de BF Bull Kinglon, siempre pensé que la habilidad de la familia Mito para desmembrar carne era muy poderosa, pero hasta que vi la decapitación de BF Bull BF Kinglon de Lin Fan, fue realmente increíble. 55. Dijo Rei Kawasima incansablemente. La gente fuera del campo también estaba discutiendo. ¿No son tan poderosos Bull y Kinglon Slash? Lin Fan está un poco exagerado al decir esto. Entonces, echemos un vistazo a las habilidades culinarias que son más poderosas que cortar el Buey Kinglon. De lo contrario, es solo alardear. ¿De qué hay que presumir? Incluso si Lin Fan no puede encontrar una habilidad culinaria que sea más poderosa que el tajo del buey y el dragón verde, entonces esta habilidad culinaria actualmente, nadie puede superarla, y él no puede. Incluso aprenderlo. Habilidades de cocina. Escuché antes que la hija de la familia de Mito tiene grandes habilidades en el corte de carne. También escuché que tiene la intención de aprender de Lin Fan, pero nunca lo ha aprendido. ¿Qué significa esto? Cortar no es algo que la gente común puede aprender. Escuché de Lin Fan antes que cortar el dragón verde del toro requiere no solo habilidades de cocina, sino también el cuchillo de 7 estrellas. Ambos son indispensables. Y el cuchillo de 7 estrellas está especialmente diseñado para combinar con el toro. Nació Kinglon. Además, está hecho a medida de acuerdo con la fuerza utilizada por Lin Fan. Todos somos diferentes y es imposible ser 100% igual, así que, este cuchillo de 7 estrellas es único, veas Bull Kinglon Slash también es único, este es lo más importante que no todo el mundo puede copiar, ¿verdad? Si ese es el caso, eso es increíble. 39. Realmente quiero ver una habilidad culinaria tan poderosa con mis propios ojos. La habilidad culinaria que Lin Fan dijo es más poderosa que la chuleta de buey Kinglon, de repente perdió el interés. 99. Si es posible, entonces Lin Fan abrirá los ojos de todos y usará un conjunto completo de corte de toro feroz y dragón verde, de lo contrario no podrá convencer al público. Pero, ¿por qué Lin Fan te escucha? Las opiniones varían cero. Hay personas que quieren que Lin Fan use el toro y la chuleta Kinglon, y hay personas que quieren ver las nuevas habilidades culinarias de Lin Fan. Anuncio. Sin embargo. Estas son solo las ilusiones de la audiencia. Para cero, cero, Yu Lin Fan, siempre hace las cosas sin mirar la cara de otras personas. Puedes hacer lo que quieras, lo que quieras. Entonces. Lin Fan dijo con una sonrisa. Lo siento, en cuanto a si quiero usar B.A. Kinglon Slash en este partido, es asunto mío. No es tu turno de ayudarme a decidir. Sé que esta frase provocará el descontento de la gente, pero. No es cuestión de uno o dos días para que todos vean que no soy agradable a la vista, y de repente esto no me importa. Hoy cocinaré a mi manera. Dicho esto, Lin Fan abrió la caja de utensilios de cocina. Saca una jarra de la caja. Lin Fan se rió y dijo. Hoya de lobo creído exclamación de cierre exclamación de cierre. Hoya de lobo codicioso. El primero en preguntar fue Kawashima Rei. Lin Fan sostuvo la codiciosa olla del lobo, caminó lentamente hacia la mesa de cocina y la dejó. Solo Lin Fan sabía que esta olla de lobo, en su mundo original, estaba sellada en el monte Tai. La función de esta olla es especialmente utilizada para procesar alimentos. También es muy sencillo de usar, simplemente ponga los ingredientes en la olla del lobo codicioso y no se requieren otros pasos. Esta olla mágica lo triturará automáticamente. Ya sea triturar o picar, se hace rápidamente. Se rumorea que esta caja tiene nueve sellos en el monte Tai, y la gente común no tiene forma de quemarla. Entonces, se puede ver que esta codiciosa olla de lobo es una existencia muy poderosa en su mundo. Es decir, los legendarios utensilios de cocina. Por supuesto, Lin Fan también conocía la función de esta olla. En la era de fondo asociada con esta olla, es comprensible que se exagere un poco. Esto hizo que Lin Fan pensara en los rompemuros modernos, así como en algunos accesorios de cocina para triturar que se pueden comprar en línea. Pero, todos esos utensilios de cocina requieren entornos especiales, como enchufes, operaciones manuales y manipulación humana. La codiciosa olla del lobo liberó completamente sus manos. En ese momento, Kawashima Rei se acercó y preguntó con curiosidad. ¿Para qué sirve esta olla? ¿Es un aparato de cocina? Anuncio. Con esta apariencia, me recuerda que has sacado un aparato eléctrico antes, se llama Oli Demon Bronze. 35. Pero lo sorprendente es que estos aparatos de cocina no necesitan electricidad. Parece que tienen sus propias baterías. Aún tengo curiosidad, con un diseño tan chic, ¿dónde está el puerto para la batería? Dijo Kawashima Rei. Lin Fan dijo con calma. No se necesitan pilas. Dicho esto, Lin Fan pensó por un momento para reducir problemas innecesarios. Entonces dijo, en resumen, naturalmente existe un principio para su funcionamiento. Esta olla de lobo codicioso es diferente del recipiente de bronce del diablo sagrado. Puede triturar o picar los ingredientes necesarios en un instante. 55. Sin embargo, a diferencia de los rompemuros o trituradoras de cocina comunes, los ingredientes cortados por esta olla de lobo son los mismos que los cortados a mano. 39. Es decir, él puede imitar mis habilidades con el cuchillo. Es simplemente liberando sus manos directamente, sin tener que usar el corte del dragón azul buey, puede cortar la carne instantáneamente sin dañar un poco de fibra carnosa. No te sorprendas, es tan asombroso. De lo contrario, ¿por qué no uso simplemente el rompemuros? ¿No son este tipo de utensilios de cocina más poderosos que el buey y el dragón? La voz del infan bajó. ¡Guau! De repente, el público se puso a hervir. Incluso Dohima Jin, que estaba tranquilo por un lado, no estaba tranquilo en este momento. Fingiendo estar tranquilo y sorprendido, se volvió y miró la codiciosa olla del lobo. Rei Kawashima continuó preguntando. ¿Es realmente tan asombroso? 39. Este utensilio de cocina puede realmente imitar tus habilidades con el cuchillo. Pensé que era simplemente un rompemuros común y corriente, pero se veía bastante especial. Anuncio. Si puedes imitar tu habilidad con la espada y todavía es un corto periodo de tiempo, entonces esta olla de lobo es increíble, ¿no es así? No es de extrañar que no tengas presión para cortar el juego. Kawashima Rei preguntó que quería preguntar Dohima Jin. En ese momento, realmente quería tomarse el tiempo para ver esta olla con antojos de lobos del infan. Pero. El tiempo de juego es solo de 40 minutos, pero el tiempo no espera a nadie, han pasado 5 minutos. Cada uno de sus movimientos, cada paso, incluso el momento en que mira al infan, se contará en el tiempo de cocción. Es una carrera contra el tiempo. De lo contrario, el plato no quedará completo, porque el tiempo apremia. Sin embargo. Dohima Jin vuelve a sentir mucha curiosidad por la olla de lobo del infan. Esto es difícil de hacer, pero una cosa es segura. Dohima Jin no cuestionará la codiciosa olla de lobo del infan. Él creía al 100% de lo que dijo el infan. Esta olla definitivamente tiene una función tan mágica. Para cualquier chef no es normal que un utensilio de cocina tan novedoso aparezca sin curiosidad. La audiencia cuestionó al infan porque no lo conocían lo suficiente. Aunque el infan es joven, es muy sofisticado. Es decir, le es imposible presumir porque es el más rápido por un tiempo. Porque la mentira eventualmente será descubierta, o en tales circunstancias, no se le dará tiempo adicional para resolver esta mentira. Vale la pena perder que el infan haga esto, y cualquiera con cerebro puede entender la verdad. Entonces, el infan definitivamente no lo haría. Entonces, después de eliminar estas dudas, solo queda una, lo que dijo el infan es verdad. Anuncio. Una olla de lobo tan mágica es realmente tentadora para Dohima Jin. Él sabe que el infan siempre ha sido muy astuto y que es un utensilio de cocina que sorprenderá a todos cuando salga, ¿por qué no quedarse en la final de la competencia azul? Quizás este tipo tenga planes. Solo quiero molestar al oponente y distraerlo. De esta forma, este juego le resulta mucho más sencillo. En el último juego, Wanshou Ping, frente a un viejo yangu tan astuto como un zorro 210, no pudo contenerse y se distrajo. Es más, en este juego, al infan de repente se le ocurrió una olla de lobo codicioso nuevamente. Su propósito debe ser obvio. Dohima Jin respiró hondo y ajustó su mente. Si Lin Fan realmente piensa de esta manera, entonces sabe que hay un pozo más adelante, por lo que dejará que la gente salte al pozo. Y es irresistible. Este tipo de pensamiento es asombroso. Dohima Jin ha recuperado la compostura y puede observar la codiciosa olla de lobo en cualquier momento. En este momento, de cara al juego, debemos tomárnoslo en serio. Aunque piensa que Lin Fan es una persona poco común y alcanzable, es con él con quien la industria alimentaria tiene que encontrarse una vez cada 10.000 años. Envíelo a la competencia azul, entonces su desarrollo futuro debe ser inconmensurable. Pero, realmente no hay manera, este juego reunió a todos los chefs y medios de comunicación de todo el mundo. Uno por uno fueron tan astutos como cualquier otra cosa. Si no hace todo lo posible, es posible que lo reconozcan de un vistazo. Dohima Jin es difícil de manejar, pero también quiere hacer todo lo posible para competir con Lin Fan, que es el mejor. Pensando en esto, Dohima Jin lo entendió al instante. Dohima Jin entendió al instante. En este momento, solo necesita concentrarse en cocinar. Otras cosas, espera hasta el final para hablar de ello. Entonces, no importa de qué hablen los demás, eso no le afecta. Hasta que Lin Fan empezó a usar la olla del lobo codicioso. Como anfitrión, Rei Kawashima, naturalmente, no perderá esa oportunidad. Date prisa y date la vuelta, muestra la posición de la cámara nuevamente y deja que la cámara muestre directamente el primer plano de la olla del lobo codicioso. Esta olla parece un poco nostálgica. No, deberían ser los utensilios de cocina de Lin Fan, que son muy chinos. Kawashima Rei miró sorprendido y volvió a explicar. En este momento, Lin Fan puso la carne preparada de antemano, en lugar de cambiar el cuchillo, directamente en la olla del lobo codicioso. Antes de ponerlo, Kawashima Rei lo ha confirmado en repetidas ocasiones. Asegúrese de que no sea necesario enchufar esta olla del lobo codicioso y que ni siquiera se encuentre la ranura para la batería. Como no quería retrasar a Lin Fan, no me importaba. En definitiva, nadie hubiera pensado que la razón por la que este legendario utensilio de cocina es tan poderoso no es solo porque puede cortar los ingredientes en un instante. Además, no requiere ninguna fuente de alimentación. Ciertamente. Anuncio. Obviamente, esto es imposible a los ojos de la gente moderna que está acostumbrada a utilizar productos tecnológicos. Incluso si Rei Kawashima no lo encontrara, solo pensaría que tal vez la ubicación de la ranura de la batería fue diseñada para ser relativamente secreta. Era imposible pensar que esto realmente funcionaría si confiando en el poder de la naturaleza. Y. Después de que Lin Fan puso la carne, no lo vio presionando el interruptor de la olla, porque esta olla no tiene ningún interruptor. Solo vi el momento en que pusieron la carne. La codiciosa olla de lobo colocada sobre la mesa instantáneamente emitió un sonido desumbido. Sin embargo, tras una inspección más cercana, encontrará que el cuerpo de la olla todavía tiembla ligeramente debido a la frecuencia de vibración. Kawashima Rei hizo un movimiento sorprendido. A punto de hablar, solo escuché que Lin Fan ya se había agarrado frente a ella y sonrió. Está hecho. Kawashima Rei se sorprendió e incluso dijo con perplejidad. ¿Qué? ¿Qué está listo? ¿No quieres decir que la carne está lista? ¿Cómo es posible? Esto es demasiado rápido. Acabo de ver que pusiste un trozo entero de carne en esta olla, y solo vi la olla vibrar durante uno o dos segundos. ¿Está todo bien? Incluso si hay hojas afiladas escondidas en esta olla, tomará medio segundo encenderla, ¿verdad? Es como si la fuente de alimentación de la olla del lobo codicioso acabara de encenderse y el resultado estuviera bien. Anuncio. Esto es increíble. No solo Kawashima Rei tenía dudas, sino que el público fuera de la cancha aún más. ¿No es esto escandaloso? Ni siquiera el rompemuros con las revoluciones más altas del mercado, o la mejor picadora de carne, pueden lograr tal efecto. Si es como dijo Lin Fan, solo toma uno o dos segundos picar la carne, y está imitando sus habilidades con el cuchillo, da miedo. Es una existencia diabólica, si es cierto, como dijo Lin Fan, realmente libera sus manos, de modo que Lin Fan puede ahorrar más tiempo para ocuparse de otras cosas. O, comida. Si realmente existen tales utensilios de cocina en el mercado, incluso si el precio está por las nubes, habrá chefs corriendo a comprarlos. Más que un chef, me temo que la gente común también se apresurará a comprarlo. Después de todo, puede mejorar el sabor de los platos. Es solo que, Lin Fan dijo que esta codiciosa olla de lobo está hecha a medida de acuerdo con sus hábitos culinarios y la fuerza de su cuchillo. Si se produce en masa, y mucho menos es un problema técnico, incluso si es exacto. La misma olla codiciosa ahora. La olla de lobo fue entregada a Dohima Jin, y la comida que preparó, me temo que todavía hay una discrepancia con Lin Fan. Sí, eso es lo que pensé. Después de todo, esta es la habilidad de Lin Fan, la fuerza y el esfuerzo de cada cuchillo, si lo cocinas sin saberlo en absoluto, el sabor será mucho peor. Debe ser así, solo puedo decir, recién ahora descubrí que a este niño, Lin Fan, le gusta mucho trabajar en los detalles. Ese no es el caso, es el caso a menudo, por lo que su cocina siempre ha estado invicta. Treinta y cinco. Así es, muchos chefs solo prestan atención a la rareza de los ingredientes cuando cocinan y solo usan ingredientes de alta calidad para aumentar la rareza de los platos, pero Lin Fan es diferente, sin estas preciosas bendiciones, también puede preparar platos deliciosos. Esta es la mejor parte del chef, ¿verdad? Cinco. Esto es definitivamente imprescindible, al igual que un bistec a cinco, en comparación con el bistec común, ya ganó la línea de salida, su sabor y sabor son excelentes, lo que también permite al chef estar fresco al cocinar. Muchos, redujeron enormemente la dificultad. Entonces, esta vez, Lin Fan usó la misma carne de primera calidad que Doji Majin, es decir, los ingredientes utilizados en los dos platos y en el final presentados son los mismos. Victoria o derrota, eso obviamente es mucho más difícil de juzgar. Es fácil ver quién cocina mejor. Treinta y cinco. Está bien, no hables de eso, todavía quiero ver si esta olla de lobo es realmente tan poderosa. Treinta y cinco. Noventa y cinco. Anuncio. El público fuera del campo charlaba. En el campo, Lin Fan sacó el cuenco de vidrio preparado. El propósito es permitir que la audiencia vea claramente que la carne que salió de esta olla con antojos de lobo ha sido perfectamente triturada en este momento. Asombroso, vi a Lin Fan abrir la tapa de la olla de lobo codicioso. Luego, Lin Fan inclinó ligeramente el cuerpo de la codiciosa olla de lobo para sacar mejor el puré de carne del interior. Se utilizó un palo de madera muy delicado para verter el puré de carne en el interior. La lente ofrece un primer plano. En realidad. Wow. Hubo un alboroto. ¿Por qué? La carne en esta olla de lobo codicioso, la carne de hace solo unos segundos, se ha convertido completamente en un puré de carne en solo un momento. Kawashima Rei se sorprendió. Dios mío, es verdad. Esta olla también es increíble, solo tomó uno o dos segundos romper en pedazos un trozo de carne tan grande. Esto, esto es increíble. Comenzar. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no tendría forma de creer que la tecnología actual haya alcanzado este nivel. Sí, en realidad es posible hacer puré de carne en un abrir y cerrar de ojos, y es un trozo de carne tan grande, al menos alrededor de tres libras. 35. Es difícil imaginar que esta olla que busca lobo siga siendo similar a una máquina para romper paredes, ¿verdad? Es solo que se ha agregado la función de triturar. Y. El número de revoluciones debe ser alto para lograr tal efecto. 35. La clave es, mira con atención, este puré de carne es diferente al puré común. Mira el color. Durante el discurso, todos los ojos de la audiencia se quedaron mirando el puré de carne fresca. Cuando Kawashima Rei escuchó la noticia, dio un paso adelante y preguntó, estudiante Lin, debes haber escuchado las dudas de todos. Esta olla de lobo codicioso es realmente un poderoso aparato de cocina. De hecho, tengo las mismas dudas que ellos, el puré de carne que se batió parece haber sido completamente hecho puré, y no hay ni un poco de carne picada. Puedes ver el filo de la hoja en la olla, así que, ¿por qué partir la carne así? ¿No sabría mejor con un poco de carne molida? En ese caso, como hay carne y hay un espacio entre las yemas de los dedos, también conviene ajustar los 210 ingredientes para que quede delicioso. 9. Después de escuchar esto, Lin Fan se agitó con una barra plana de madera y dijo, Por supuesto, hay una razón para esto. El puré de carne producido así definitivamente sabrá miles de veces mejor que la carne picada. Mientras hablaba, Lin Fan caminó detrás de él y sacó una lonchera. Ábrelo y echa un vistazo. Anuncio. Bajo la luz, aire frío emanaba del interior de la caja. Kawashima Rei se sorprendió. ¿Es esto un cubito de hielo? Lin Fan asintió y vertió cubitos de hielo en el puré de carne. Luego se rió. El puré de carne que acaba de salir necesita cubitos de hielo para que la carne quede más delicada. Sin embargo, no uso carne picada. El propósito de convertirla en puré es sólo por el sabor. Esta codiciosa olla de lobo puede aplastar por completo el barro de la carne. No es tan afilado como crees y sólo se puede utilizar para triturar. 39. Es similar al principio de las bolas de carne hechas a mano, usando un palo con peso, por supuesto. Por supuesto que no habrá un palo tan pesado y sólido en la olla de lobo codicioso, sólo estoy hablando de imitar cómo funciona. Simplemente ve lo suficientemente rápido y aplasta la carne con un martillo en lugar de una cuchilla afilada. 35. La carne triturada así, en la codiciosa olla del lobo, se eliminó el exceso de fascia de la carne, así que, el sabor debe ser de primera. 99. Kawashima Rei se sorprendió. No sólo tiene una velocidad tan rápida, sino que instantáneamente puede convertir la carne en barro, sino que también puede eliminar automáticamente el exceso de fascia. Esta olla también es increíble. Quiero preguntar, ¿cuánto tiempo puede durar una carga? Y. Kawashima Rei dijo esto, con un rastro de vergüenza en su expresión. Anuncio. Luego continuó, aunque esto no tiene nada que ver con el juego, creo que no soy sólo yo, todos aquí también deberían tener curiosidad. ¿Dónde está el puerto de carga de esta codiciosa olla del lobo? 35. No puede ser sin electricidad. Después de escuchar esto, Lin Fan respondió sin dudarlo. Sí, no se usa electricidad. Wow. Otro alboroto. Sin electricidad. Tan escandaloso. No debería serlo, no es nada lógico. Con una cantidad tan grande de revoluciones, mirando el cuerpo de esta codiciosa olla de lobo, debería poder manejarla, pero la culpa es de querer soportar tal cosa. Cuerpo de olla, tan grande si la batería del móvil no se usa para cargar, también requerirá una gran cantidad de energía. Pero sigo pensando que debería hacerse, ah, ah. Si no, incluso si lo hiciera, ¿dónde está su boca de diseño? 35. Es escandaloso no usar electricidad. No está en absoluto en línea con la lógica normal. Creo que después de escuchar esto, todos no lo creerán. Pero en cuanto a por qué Lin Fan dijo esto, debería ser porque no quería. Para revelarlo exclamación de cierre, tienes razón, yo también lo creo. Así que no es necesario que todos sigan haciendo preguntas. Si se hace público así, todos harán lo mismo, entonces, ¿qué tipo de secretos comerciales son? 35. Así es, entonces, según tu análisis, las impactantes habilidades culinarias previas de Lin Fan, incluidos los cuchillos de cocina, deberían ser similares a los principios de la magia. Es por el uso de la ceguera. Su propósito es solo mejorar la apariencia y siente. De hecho, Lin Fan también lo hizo. Sus habilidades culinarias son increíbles, añadiendo esos deslumbrantes. Si tienes buenas habilidades culinarias, definitivamente obtendrás puntos extra. Sí, sí, acabas de decir lo que pienso, eso es exactamente lo que es, así que dejemos de preguntar. No obtendrá ningún resultado si continuamos luchando. Este tipo, Lin Fan, no dirá nada, incluso si lo es. Empatía, si fuera yo, no diría, porque exclamación de cierre, el público parece estar muy interesado. Incluso utilizó otra lógica para convencer al principio de la olla del lobo codicioso. Aunque este utensilio de cocina mágico, a sus ojos, el principio de funcionamiento sigue siendo muy mágico. Anuncio. Pero no importa, siempre y cuando Lin Fan presente los platos, siempre y cuando veas los resultados. Entonces. En este momento, Lin Fan usó una técnica familiar, es decir, el principio de rotación de la cadena de la serpiente Bailo. Sostenga el palo de madera, de adentro hacia afuera, de izquierda a derecha, comience a girar en el sentido de las agujas del reloj y revuélvalo. Los trozos de hielo chocaron con un sonido nítido al agitarlos. A medida que la velocidad de rotación es cada vez más rápida, los cubitos de hielo se derriten lentamente. El agua helada se mezcla con el puré de carne. Kawashima rey se sorprendió. ¿Se van a convertir este puré de carne en albóndigas? Lin Fan dijo con una sonrisa. Si se pueden convertir en albóndigas o no, lo descubriremos después de un tiempo. Kawashima rey asintió y dijo con una sonrisa. Lin, tienes que darte prisa, ahora el tiempo de juego ha pasado 15 minutos. 35. A continuación vas a hornear esta carne con patatas, así que... debería llevar mucho tiempo. Vamos. Lin Fan asintió y sonrió. No te preocupes, tiempo suficiente. Kawashima rey también asintió con una sonrisa y luego miró a Dohimajin. Kawashima rey miró a Dohimajin. La audiencia siguió sus ojos y se posaron juntos en Dohimajin. Debo decir que usar Dohimajin como final hizo que todos sintieran los motivos ocultos de Nakiris en Saemon. Efectivamente, en realidad, tengo una duda, dime, si Dohimajin compite con Wanshouping, ¿quién ganará? 39. Tal vez sea Dohimajin, tal vez sea Wanshouping, tal vez ustedes dos estarán abiertos el uno al otro. Pero en términos de calidad mental, Dohimajin y Wanshouping no son muy fuertes, pero, hasta el final del último juego, Wanshouping todavía no podía contenerse y su mentalidad estaba un poco rota, aunque había hecho todo lo posible para parecer tranquilo en la superficie. Ahora, ¿pero por qué no llegó a un colapso especial? No todos deben poder ver sus emociones. 99. Sí, pero en este juego, Dohimajin parece tener una mejor mentalidad que Wanshouping. Aunque es un junior, recién ahora sé por qué el gran rey demonio dejó que Dohimajin llegara al final. Dohimajin debería ser considerado el asesino de Tsuki, ¿verdad? Su llegada al final es inevitable. Por el aura de su apariencia, ya le ha dicho a la gente que su fuerza no es un asunto trivial. Mira sus habilidades con el cuchillo, así es como debería verse un verdadero chef. No hay caos ante el peligro, aunque es el final, pero el juego ha llegado a este punto y Linfan lo ha superado hasta el final. A diferencia de otros juegos, Dohimajin debe considerarse un superviviente. En tal situación, debería ser muy estresante. Bar. Pero, hay un pero, no puedes fingir que se ve tranquilo y cómodo. Cada cuchillo de los ingredientes es tan estable como una montaña, y el cuchillo de cocina está en su mano, como una ovejita obediente, a su merced. Todos elogiaron a Dohimajin. Sin embargo esta vez. En el asiento VIP apareció un rostro familiar. Lo confieso Alicia. Nakiri y Arina está aquí mirando en silencio, junto con el resto del Polar Stardom. Anuncio. Si no fuera por la relación de Erina, lugares como la Sala VIP, excepto el ITTN, no estarían abiertos a otros estudiantes. Tan pronto como entró Nakiri y Alice, vio a su prima familiar, tomándola de las manos y mirando con calma. En ese momento, Alice se rió levemente. Solo entonces todos se dieron cuenta de que alguien había entrado. Nakiri y Arina miró hacia atrás y vio a Alice. La expresión de su rostro seguía siendo la misma y ni siquiera movió las cejas. Nakiri y Alice frunció el ceño de repente y cortó. Nakiri y Arina todavía la ignoró. Finalmente. Nakiri y Alice no pudo evitar decir. ¿Cuánto tiempo sin verte, sigues tan molesta como siempre? 35. Originalmente pensé que después de lo que pasó la última vez, tu personalidad cambiaría. Después de todo. ¿La persona de abajo te cambió, no? 39. Realmente nunca soñé que la dama mayor de la familia Nakiri, que siempre ha estado muy por encima, sería conquistada por un estudiante transferido así. 40. Se dice que también dijiste que los platos más perfectos solo los puede probar él, ¿verdad? En ese caso, ¿cuál es el punto de que vayas a la competencia azul? Pero también parece ser por su relación, de lo contrario él no estaría en ese escenario para poder ingresar a la industria. Nakiri y Arina finalmente no pudo evitarlo y dijo con calma. Esto es asunto mío, no tuyo. Alice hizo un puchero, con tono de reproche, y respondió. No tiene nada que ver conmigo, pero... Si no fuera por ti, Lin Fan no estaría peleando contra Dojima Senpai en este momento. Anuncio. Si pierdes, eres el culpable. Las palabras de Nakiri y Alice claramente no fueron convincentes. Al menos Serina de repente se perdió en sus pensamientos. Alice tenía razón. De hecho, fue gracias a ella que Lin Fan trabajó tan duro fuera de la cancha. Si no fuera por su entusiasmo por demostrar su valia en la competencia azul, Lin Fan podría haber obtenido el boleto de su madre fácilmente. En esta competencia de chef, se suponía que la que estaba debajo, contra Dojima Jin, era la propia Nakiri y Arina. Pero... ha perdido. Entonces. Y de flores cero cero. La culpa de Nakiri y Alice no está mal. Al principio pensé que su prima pequeña estaba aquí para ver una broma o para despreciarla. Inesperadamente, Nakiri y Alice vino a ayudar a Lin Fan a luchar contra la injusticia. Si según la anterior Erina, como Lin Fan, ella directamente le daba el boleto, definitivamente no lo aceptaría incluso si la mataran a golpes. Entonces. Esto hará que Erina sienta que es un insulto. Pero... Lin Fan tiene un encanto que hace que la gente se sienta cómoda. Esta también debería ser la razón por la cual Polar Stardorm, o el Consejo Elite Ten, o incluso el abuelo de Erina, pueden entregar con seguridad a Tsuki y a Lin Fan. Entonces. Anuncio. En cualquier caso, Erina no hablaba. Cero. Incluso si su prima pequeña Alice la despreciaba. Ella siempre ha sido irrazonable, incluso si ahora tiene otra identidad, esa es la prometida de Lin Fan. Son dos cosas diferentes. Nakiri y Erina, tengo muchas ganas de ir al concurso azul. Entonces. Erina respiró hondo, no habló, se dio la vuelta y siguió mirando a Lin Fan en el campo. Nakiri y Alice estaba un poco sorprendida, más sorprendida. Parece que Nakiri y Erina realmente ha cambiado. Desde que era niña, Erina, que siempre ha sido mejor que ella en todo, es una princesa que nunca ha podido hacer tsundere antes y después, pero no habló cuando enfrentó su ridículo. Nakiri y Alice también respiró hondo y su rostro de repente se calmó. Dio un paso adelante y caminó hacia las ventanas del piso al techo. Finalmente, Alice dijo. Mayor Dojima, no necesitas que te hable de su fuerza. Es la columna vertebral de Tsuki Resort y una de las maravillas del mundo gastronómico. Aunque las habilidades culinarias de Lin Fan son excelentes, puedes verlo contra él. La expresión del Mayor Dojima, tan tranquila, dijo con calma. Esta expresión no toma en serio a Lin Fan en absoluto. Cuando Nakiri regresa, guardas silencio por un momento y luego respondes. No te preocupes, creo en Lin Fan. En escena. En las mesas de cocina de ambos lados, los dos chefs seguían cocinando en pleno apogeo. 18. Principalmente se ocupa de la comida. El lado de Dojima Jin es diferente al de Lin Fan. No tenía la olla del lobo codicioso, por lo que honestamente solo podía cambiar la carne y cortarla. Lo siguiente son las patatas. Don Don Don. El cuchillo de cocina emitió un sonido nítido cuando tocó la tabla de cortar. Al ver esto, Kawashima Rei sonrió y dijo. Como se esperaba de Dojima Senpai, en resumen, Tsuki. Incluso si es solo una papa rayada muy común, dependiendo de la velocidad y la fuerza del cuchillo del mayor, es posible lograr el mismo tamaño para cada papa rayada. Pocos chefs se centran en esto, ¿verdad? Sin embargo, Dojima Senpai también es una persona de 2-1-0. Mientras hablaba, Kawashima Rei dio un paso adelante y le indicó a Dojima Jin que pudiera recogerlo. Al ver esto, Dojima Jin simplemente asintió con calma. Rei Kawashima, que obtuvo permiso, tomó la papa rayada y la puso frente a la cámara. Todos, mirenlo. Aunque no tiene habilidades sofisticadas con el cuchillo como Lin Fan, pero... Anuncio. Las habilidades con el cuchillo del mayor Dojima no son inferiores en absoluto. Aunque parece normal, de hecho, las papas rayadas que se cortan no son chefs con muchos años de experiencia, me temo que no podrán lograr tales resultados. 66. En ese momento, Dojima Jin parecía estar interesado y respondió. En realidad. Incluso si no tienes habilidades culinarias brillantes, solo necesitas manejar los ingredientes con los pies en la tierra. Sin embargo. La mayoría de los chefs tienden a ignorar los cuchillos de los ingredientes cuando cocinan, lo cual es muy importante. Porque. No es solo por estética, el tamaño y la densidad de la forma afectarán completamente el sabor del plato, lo cual es muy importante. Rei Kawashima siguió asintiendo como una fanática. El estilo de cocina de Dojima Jin es diferente al de Lin Fan. Lin Fan parece cocinar muy lentamente, ya sea procesando ingredientes o cocinando. De hecho, todos esos ingredientes se pueden procesar en un corto periodo de tiempo, y la cocción está implicada, y finalmente el público brilla. Esto es suficiente para demostrar que Lin Fan cocina muy rápido. Este es también su estilo personal, muy evidente, y nadie puede imitarlo. Y Dojima Jin, al encargarse de la cocina, manejará con cuidado cualquier paso, incluso si es insignificante. El tono de cada paso es el mismo, ni rápido ni lento. Esta es la diferencia entre él y Lin Fan. A los ojos de todos, Dojima Jin está oculta y es muy intrigante. Anuncio. Incluso si Lin Fan es fuerte, frente a esa persona, me temo que sufrirá. Entonces. La dirección de la discusión de todos parece haber cambiado. Mira a Dojima Jin, realmente es el final, mira la forma en que cocina, Lin Fan todavía es un poco inmaduro en comparación con él. Bueno, ¿qué pasa si tienes las mejores habilidades culinarias del mundo? Las habilidades por sí solas no son suficientes, la clave es tener cerebro. Dojima Jin tiene ambas. Sí, si solo hablas de artesanía, de hecho, a juzgar por los platos que Lin Fan cocinó antes, Dojima Jin probablemente no tiene sus propias características, pero, si hablas de intrigas, entonces Dojima Jin debe ser una victoria completa sobre Lin Fan 39. Entonces, se puede ver desde aquí que esta es la diferencia. La diferencia entre el viejo Jiangu y el tierno cabeza verde. Sí, eso es lo que pienso también. Creo que Dojima Jin probablemente usará otros medios en este partido, pero, debe estar dentro del rango normal de competencia. ¿Sabes qué es esto? ¿Qué es? Es tan misterioso. Experiencia. Debe ser experiencia. Incluso si la base de conocimientos de Lin Fan es suficiente, ¿cómo puede tener la experiencia de Dojima Jin? Existe una diferencia esencial entre el combate real y la teoría. Eso es natural, debe ser así. Entonces, Lin Fan probablemente será plantado en manos de Dojima Jin. No puedo decir que esté mal, de todos modos, este tipo, Lin Fan, debe tener más experiencia. En realidad, ¿cómo lo digo? No sé si es algo bueno o malo. En el azul, poder enfrentarse a un oponente tan formidable es probablemente con lo que sueñan todos los chefs. Pero, si puedes encontrarte con un oponente así, debería ser una bendición en la desgracia. La mayoría de los chefs definitivamente quieren luchar contra Lin Fan. Después de todo, todos quieren demostrar su fuerza, no es de eso de lo que se trata Teblué. A menos que sean esos bastardos que no son lo suficientemente capaces para ganarse la vida, seguramente no no quiero conocer a Lin Fan. Sí, en una palabra, esta competencia debe ser muy emocionante, todos lo toman en serio. No importa quién gane o pierda. Todos hablaban en pocas palabras. Y esta vez. El siguiente movimiento de Lin Fan una vez más atraco la atención de todos. Anuncio. Al ver eso metió las patatas lavadas en la olla del lobo goloso sin cambiar el cuchillo. No hay ningún interruptor, como si esta olla estuviera conectada con Lin Fan. Después de poner la última papa, vi que la olla con antojos de lobo estaba como antes y el cuerpo de la olla temblaba ligeramente. Es solo un abrir y cerrar de ojos. Vi a Lin Fan abrir la tapa del Gueddy Wolf Bot. Kawashima reí y se sorprendió. ¿Esto, está bien? Cero, cero, Lin Fan asintió. Todavía era una acción familiar. Después de verlo abrir la tapa, sacó el puré de papas y lo puso en otro recipiente de vidrio limpio. Entonces. A continuación, todos los ingredientes están listos, solo queda esperar a que encienda el horno. En ese momento, Lin Fan no envió los ingredientes preparados al horno como lo hizo Dohima Jin. En cambio, vio que sacó otro bote grande. La gente tiene curiosidad. Lo vi verter partículas blancas en el caldero. ¡Wah-wah! Se verpeó una bolsa grande en la olla. Kawashima reí y miró más de cerca y dijo sorprendido. Esto, esto es, resultó ser sal marina. Exclamó Kawashima reí. ¡Wah! Otro alboroto. La audiencia se sorprendió aún más cuando recibió la respuesta. Sal marina. ¿Para qué es esto? Me vino a la mente una palabra, sal horneada. Carne de res al horno con sal. Patatas al horno con sal. Existe tal manera. Pero he oído que hay un plato en la cocina china llamado pollo al horno con sal. No solo pollo al horno con sal, sino también patas de pollo, alitas de pollo, etc. Es delicioso. Entonces, Lin Fan va a utilizar el método del pollo al horno con sal para convertir este plato en carne de res al horno con sal. Pero claro, el tema de este juego no es carne de res al horno con papas. Entonces, como sugiere el nombre, ¿no deberían ser papas? ¿Existe alguna limitación? Esto es un profano. La sal marina es solo un condimento. De hecho, todavía puedes hornear patatas. Si ese es el caso, entonces todavía estoy deseando que llegue. ¿Qué clase de sabor de hadas tiene este horneado con sal? Todos estaban discutiendo. Tengo curiosidad sobre la operación de Lin Fan. Pero la mayoría todavía lo espera con ansias. Por otro lado, los platos de Doji Majin han sido enviados al horno. La próxima vez habrá una larga espera. Anuncio. No es demasiado largo y solo dura menos de 20 minutos. Al ver esto, Kawashima Rei se apresuró a explicar. Parece que la carne de res al horno con patatas de Dojima Senpai ha entrado en el paso final. Solo quedan 18 minutos. ¿Es realmente suficiente? 99. Al ver esto, Dojima Jin sonrió y dijo. Definitivamente ya es suficiente. He contado el tiempo. 99. 6633. Al decir eso, Dojima Jin sonrió. Esto sorprendió un poco a Kawashima Rei. Después de todo. En su impresión, esta famosa señor rara vez mostraba una sonrisa delante de los demás. Ten siempre una expresión fría. Además de su forma, le dará a la gente una fuerte sensación de represión. Sin embargo. En ese momento, Dojima Jin se rió. Esto parece estar enviando un mensaje a la gente. La aparición de Dojima Jin ganando. Véalo y mire a Lin Fan. Anuncio. Vi que Lin Fan en ese momento también acababa de poner los ingredientes procesados en la olla. Kawashima Rei volvió después de escuchar la noticia. Wow, lo ha hecho aquí su compañero de clase Lin. Entonces es hora de entregárselo. Pero, hasta donde yo sé, si quieres hornear con sal, si quieres cocinar bien los ingredientes, me temo que más de 10 minutos no son suficientes. Tan pronto como se oyó la voz, Lin Fan encendió el fuego de la estufa. Entonces dijo con calma. Entonces, ¿y si se enciende el fuego? Puede haber dudas. Si hago esto, me temo que afectará el sabor de la comida que contiene. Pero puedo decir responsablemente que puedes pensar demasiado y no te afectará en absoluto. Solo espera en silencio estos 10 minutos. 35. Los medios fuera del campo no pudieron evitar empezar a hablar de nuevo. ¿Es cierto lo que dijo Lin Fan? ¿Es cierto que la llama se enciende directamente para poder hacer el fuego salado? Según tengo entendido, si se hace esto, debido al fuego alto, la superficie exterior de los ingredientes se calentará demasiado rápido y aún se calentará mucho, lo que inevitablemente conducirá a un resultado, es decir, el exterior la parte de la comida se quemará directamente, pero el interior se quemará. Pero no es desconocido. Todos, no estoy familiarizado, no sé por qué Lin Fan adopta ese método. Creo que, basándose en tanta experiencia, es imposible que Lin Fan cometa un error de tan bajo nivel, así que, ¿es posible que lo haya hecho a propósito? Algo engañoso, ¿verdad? Hace que parezca que podría estarlo. Mal y hacer que los oponentes se lo tomen a la ligera. Sí, no es descabellado decir eso. Ya sabes, Lin Fan parece ser muy bueno en el uso de esta técnica. Puedes verlo en los juegos anteriores. Pero, ¿sabes qué es Dohima Jin? 99. Pero, incluso un viejo experto como Wanshou Ping fue derrotado por este Lin Fan, por lo que Dohima Jin también. Mire la actitud actual de Dohima Jin, ¿parece verse afectada? En absoluto. Se puede entender que Wanshou Ping pudo haber estado distraído por un tiempo. ¿Sí? Pero todavía tengo curiosidad, ya que Lin Fan hizo este plato, demuestra que está seguro, entonces, incluso si está jugando con tácticas psicológicas, el plato cuando lo cocina es lujurioso. La fragancia está completa y debe ser sobresaliente. De esta manera, su propósito se puede lograr y dejar que la otra parte se lo tome a la ligera. Pero primero que nada, su enfoque no se establecerá en teoría. Anuncio. ¿Es la teoría útil para Lin Fan? Lo importante es la práctica, ¿verdad? Ya sabes, ¿cuál de los platos que Lin Fan ha cocinado antes está en línea con la lógica convencional? De hecho, no parece estar ahí. Entonces, entonces esperemos y veamos el programa, ¿cuál será el resultado 210? No tendremos la respuesta en 10 minutos. Kawashima Rei escuchó las dudas y discusiones de todos. Dado que ambas partes están muy ocupadas en este momento, entonces. Kawashima Rei se inclinó y dijo con una sonrisa. Eso, Lin Fan, es posible que hayas escuchado lo que todos dijeron hace un momento. Eso es. Todos tienen dudas sobre tu plato, es decir, si usas un fuego tan grande, hará que los ingredientes se quemen por fuera, pero no se cocinen por dentro. En otras palabras, ya lo tienes muy claro y lo has probado antes, así que no hay problema. Preguntó Kawashima Rei con curiosidad. Entonces, Lin Fan respondió con calma. Bueno, ¿cómo puedo decirlo? Esta es la primera vez que pruebo este plato hoy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Primer intento? Todos hablaron al unísono. Lin Fan todavía sonrió con calma. Sí, escuchaste bien, de hecho es mi primer intento. Pero no os preocupéis, todo el mundo está seguro. Este es mi primer intento. Después de que Lin Fan dijera sus palabras, la audiencia guardó silencio. Después de un rato, Kawashima Rei de repente dijo débilmente. Primero, primero, intentar. Estudiante Lin, escuché bien, acabas de decir, esta es la primera vez que intentas cocinar este plato y no lo has probado antes. ¿Se utiliza directamente para competición sin probarlo? Después de escuchar esto, Lin Fan asintió y confirmó. Sí, escuchaste bien, este es mi primer intento, pero lo acabo de decir y no lo afectará en absoluto, porque siempre estás enredado en eso. 55. Loco. Después de decir esto, Dohima Jin, que estaba a su lado, miró hacia atrás. Al observar la victoria de Lin Fan, sabía acerca de este joven y no podía hacer nada de lo que no estuviera seguro. Estas son las veces que ha sido certificado. Solo. Esta vez, incluso Dohima Jin sintió que podría haber algunos problemas con el plato de Lin Fan. Pero. No problem. El tiempo dirá si lo que dijo es cierto o no. Dicho esto, la respuesta no tarda mucho en revelarse. Anuncio. En ese momento, el público fuera del campo seguía discutiendo. Por cierto, Lin Fan es un poco imprudente esta vez, ¿verdad? ¿Te atreves a idear una receta que aún no ha sido probada? Yo también lo creo, es incluso más escandaloso que cualquiera de los platos que ha cocinado antes. Después de todo, esta vez, este plato es un uso temporal, y antes no había un marco general. 5. ¿Sí? Esto es un poco escandaloso. En un juego tan serio, no debería ser mejor tener cuidado en todas partes. Buen chico, este niño realmente se llevaba así. Es escandaloso, es escandaloso. Si aún gana este juego, a menos que pueda convencer a mi razón, de lo contrario, esa es realmente una historia interna. El gran rey demonio quiere enviar a su futuro yerno a Terwey. La competencia está claramente establecida, porque tienes que andar de tal manera que la gente sea repugnante. Yo también lo creo, esto es demasiado repugnante. Mira al chico, cómo puedes parecer un chef. Pero, tengo que decir, la cocina de Linfan es increíble antes. Este es un hecho innegable, ¿verdad? No puedes simplemente por este pequeño problema, y todavía es un factor incierto, directamente una persona lo negó. Yo estoy hablando, ustedes no son los jueces, el resultado final se conocerá pronto. Hablando de, lo que quiero decir es, aunque Linfan nunca ha probado su cocina esta vez, nunca ha probado su cocina en ninguno de sus juegos anteriores. De ninguna manera. Tan escandaloso. Es tan escandaloso. Esto es lo que dijo su asociación de investigación de cocina China Black Kirin. No puedo ver a Linfan investigando recetas en absoluto, es absolutamente increíble. Escandaloso, realmente escandaloso, este es probablemente un genio poco común. 55. Mientras el público discutía, llegó el momento del juego. Timbré. Un sonido de recordatorio nítido. Kawashima rey caminó hacia el frente del escenario y dijo emocionado. Dios mío, este es el momento más emocionante, siento lo mismo por ti. 35. En la ronda final de la primera competencia Chefelite, el campeón está a punto de nacer. Piénselo, el tiempo vuela muy rápido y se acaba en un abrir y cerrar de ojos, y Linfan. Anuncio. Al final, no estuvo a la altura de las expectativas y llegó al final tan abruptamente. Entonces, en la próxima vez, ¿quién cocinará mejor entre los dos? ¿Quién será el ganador del primer concurso Chefelite? ¿Podrá Linfan conseguir el boleto de entrada al concurso azul? Vamos a esperar y ver. Familia. Después de que Kawashima rey terminó de hablar, hubo una explosión de aplausos entusiastas de la audiencia. Entonces, los ojos de todos se dirigieron a ellos dos. Vi a Dojimajin caminar silenciosamente hacia el horno y abrir la puerta. Wawa. Salió una ráfaga de humo blanco, de fuerte aroma. Este aroma es la fragancia de patatas ecológicas de alta calidad procedentes de pastos naturales. Es el mejor regalo que hace a los comensales la carne Wagyu de primera calidad tras disfrutar del bautismo de la naturaleza. La combinación perfecta de estos dos ingredientes produce una textura completamente nueva, carne de res al horno con papas. El aroma es como si le dieran vida, y en el momento en que Dojimajin lo saca, el aroma abandona el cuerpo que lo rodea. Rápidamente corrió hacia el público y los medios fuera del campo. Este fuerte aroma permaneció frente a ellos durante mucho tiempo, como un elfo conmovedor. Esta es la colisión de los mejores ingredientes, más la mejor comida que solo pueden preparar los mejores chefs. Anuncio. En ese momento, los medios comenzaron a informar. El aroma el sabor de esta carne de res asada con patatas, como se esperaba de Dojimajin, es uno entre diez mil, no uno entre un millón no es una exageración. Con solo oler este aroma, ya siento el sabor suave y glutinoso de esta papa. Esta es una papa exclusiva de Tsuki. Contiene un contenido muy alto de almidón, lo que hace que la papa tenga un sabor muy harinoso. Después de ser bautizada en el horno, el sabor de la carne debe haberse integrado completamente en la papa. En este momento un bocado, el sabor debería ser evidente. Sí, realmente quiero probarlo. Miras el primer plano de la cámara. Esto simplemente no es, sorprendente, para ser demasiado hermoso, como se ve desde la distancia. Parece un postre delicado. La punta de mi lengua no puede evitar babear. Los medios fuera del campo siguieron elogiando la ternera al horno con patatas de Dojimajin. Vi que Dojimajin miró a Lin-Fan y caminé lentamente hacia los jueces con la comida. Miró a Lin-Fan, le hizo un gesto y lo estaba esperando en el jurado. Lin-Fan no estuvo de acuerdo, su expresión era tranquila, lentamente apagó el fuego de la estufa y abrió la tapa de la olla. Guau, 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 guau. Al igual que antes de que la cocina de Dojimajin se fuera al extranjero, me llegó una espesa niebla. Sin embargo, en la niebla, también había una fuerte luz dorada que estalló instantáneamente a través de la niebla. Comenzar. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.